no no sea en sus clases están listos chicos de pasajes grandes sí capitán estamos listos ok no los escucho papi chulos ok vamos a crear un grupo con a invitar amigos ya estás en línea solo veo solo veo a dice ali yo no veo a seno benoide en vivo yo tampoco veo a seno benoide está transmitiendo qué quieres que te diga quiero que hay cierta ya está de hecho no mejor tú puedes hacer el grupo porque no parece que no tengo a mario y nada más te tengo a ti david parece que no tengo amigos parece que no tengo amigos exacto puedes empezar todo el grupo mientras yo tuneo mi coche a ver espérenme espérenme estoy peleando durísimo bueno en lo que estás estás jugando una partida pedazo estiércol no podemos tener uno de la bandera gay que no estaría mal pero vamos a poner la bandera de corea del norte ya te invité javi a chinga tu madre este amigos de epic en el juego y ahora sí ya no habla no pues no sé güey creo que ya ya la cagué pero no sé cómo creo que rompe que creo que le diste mi sentimiento sí qué pasó a chinga es que creo que estoy yo para no sé cómo quitar el invitar jugadores invitando jugadores no sé guau genial ya valió madre que no me llega la invitación de este de este david no te la mando de nuevo si yo a cómo era cómo era cómo era cómo era cómo era cómo era como cómo era cómo era como era como era como era que tierra como era comoeramos jugar con la judición es todo como web bueno ahorita nada más estamos nosotros died el Bunun Para unirte, para unirme aquí. Crear grupo. ¿Pueden ayudarnos a hacer esto? Sí se puede, chicos, vamos. ¿Cómo estás tú, Mario? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y tú cómo te encuentras? Ahí está, ahí está, Javi. Ando bien, un poco cansado, pero... ¿Y otra vez? Ya voy, 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 voy. Ya ven, por no jugar online más seguido, estamos quedando como unos idiotas. Nadie nos ve. Mario X, Mario X. Ah, ya, ya me llegó tú. Tú está, ah, ok. Ah, ya, a huevo. Ah, ya, 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 ya te encontré. No, ya te encontré. No, ya, ya te encontré. Ya te, no, ya te encontré. No, no, Goku. Mándame invitación. Oh, fuck. No, 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 no. Ahí está Javi, ahí está Javi. Uf, somos grandes, somos grandes. Ah. ¿Cómo me meto? ¡Ya soy Millennial! A ver, hay que compartir el stream, ¿no? ¿Cómo me meto en...? ¡Mario, méteme! Digo... ¡Méteme! ¿Cómo me meto en David? Es que aquí dice que en el juego hay uno. ¿Estás jugando o algo así? ¿No estás en el... ¿Hasta afuera? No, estoy hasta afuera. Y te estoy viendo, dice... Dice Ale, pero dice invitar al grupo, no unirme al grupo. ¿Dónde está Mario X? Aquí está, espera. A ver, está... Ok. Creo que este es... ¿No? Ahí estás. Eres el azulito con el... Con el coso de... ¿Tú también estás muerto? Los dos estamos muertos. No, no, desapareció. Ah, sí. Pero... ¿Qué, Javier? ¿Javier desapareció? No, ustedes desaparecieron. No, tú desapareces, Javier. A ver, voy a invitar a David al grupo. No, ya te invité. Deja de hacer tonterías, Javier. ¿Ahora qué? Tú me sacaste, güey. Ya no estoy en el grupo. No, a ver. Acepta su invitación, del señor. ¿Y nos vamos con Javier? No, no, no. Tú no. Le digo al otro. No, no. Le digo al otro. Yo ya estaba adentro, pero ya no me aparece el... Vuelve a mandar a la invitación. Pues salte, salte. A ver. Te va a enviar otra invitación este, David. Ahí está. Ahí está. Ahora aceptarla. Ahora más bien. Ahora ya me salí. Hijo de su, qué horror. Es que, ¿por qué yo no tengo a Javier? A ver, ya ya me... A ver, te mandé una solicitud de amistad. A ver, no sé si eso... Ay, no quiero aceptar. Digo, ya veo. Ahorita veo. Vamos a ver. Aquí está. Solicitud de amistad. No aceptar. Ahí está. Perfecto. Ok, cool. Whatever you do. Ahora sí, invítame a tu partida especial, Javier. Invítanme con ustedes dos. Yo quiero unirme a su grupo. A ver, te invítalo porque no me aparece el Mario. Invítanme, perreos. En el juego. Ahí está. A ver, invitar al grupo. Ya te invité, ya te invité. Perros malditos. Mira, David dice, ¡oli! Y yo le digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Esos tocas. O sea, ahí está Javi, ya ponle a jugar y todo eso. Listo, ya empezamos. Y bienvenidos a Sinomenoide. Nosotros somos Javi, David Seal y yo Mario. Estamos esperándolos a ustedes para jugar Rocket League. Así que si quieren jugar con el equipo Sinomenoide que está estrenando uniforme, Cáiganse, déjense caer como gordas en tobogán. El equipo Sinomenoide es este equipo de eSports, de Rocket League. ¡Hola! Ah, ya, yo tengo que poner informal, ¿no? ¿Dónde está la playera de...? ¿Dónde está la playera? ¿Dónde está la playera? Javier, ¿dónde está tu uniforme, Javier? En cuarentena. ¿Cómo que en cuarentena, Javier? Sí, es política de mi casa, perdonen, chicos. La próxima semana lo voy a llevar puesto. ¿Qué próxima semana? Levántate y ve por tu uniforme. No puedo porque está en cuarentena. No lo puedo lavar. Mira qué castroso andas hoy. ¡Ay, Mario! No estás siendo un dream player, un team player. ¿Se acuerdan cómo se juega esta madre? ¿Todos somos del mismo equipo? Sí, creo que sí. Estamos en tres contra tres. Mira, hasta Victory dice, tu uniforme pedazo de azúcar. Pedazo de azúcar. ¿Perdimos? Sí, bien hecho, Mario. Y fue tu culpa, vea, ahí está cómo te dejó. Es que todavía no recordaba los botones. Sí, cómo se juega esta madre. Ok. ¿Cuál era el turbo? El activado. Ah, con eso, con eso. Ah, de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo? 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 ¿Ya se rompió? Es que mi control está apagado, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Me apagó el control, güey. ¿Es Xbox? Sí. Se le acabaron las pilas. No se me acaben las pilas. Tengo cargador, por favor. ¿Va a ir a las pilas? ¡No! Que un pedazo de... Caramelo. ¡No, Caramelo! ¡No! ¡Brona! Javier, ¿te has dado cuenta que cuando streameas... Ahí dice que fue ese otro culero, güey. Ahí está ese otro culero. Javier, ¿te has dado cuenta que cuando streameas... Te ves hermoso... Digo... Cuando streameas, este... Luego estás dando una idea y se te va la idea y jamás completas la idea? ¿A ti te ha pasado ahorita, por ejemplo? No, 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 no. Yo siempre las completo. Me tardo, pero las completo. Tú luego dices... Oigan, amigos, ¿recuerdan cuando...? Es que estoy concentrado. Contrario a ti. Contrario a ti. Ya jamás supimos de qué ibas a hablar. Ya, no sabes. Ah, está, güey, pinche golazo. Oigan, oigan, este... Estamos aquí para divertirnos, pero les molestaría jugar bien, amigo. ¡Maldita sea! Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¡Tú no te estoy viendo a sudar! Oigan, ¿con qué botón se hace el turbo? Pedazo de pan con jamón y queso, espera, ¿qué? Yo tengo... Con B. En switches con... Con el botón de tu derecha. Ay, ya, 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 ya. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Ah, vale. Soy tan malo que... Ay, esto es lo que la gente va a ver. ¡Qué poca madre! ¿Ya lo compartieron en Facebook, amigos? Ah, yo ya. Ah, sí, este... Obvio. No lo compartiste en tu Facebook de RAN, ¿verdad? O sea, tú... Tal vez. Porque luego eres así, güey. Nada más piensas en ti, güey. Exacto. Ah, bueno, yo lo... Yo que le hice su loguito, ¿se acuerdan? Y ni lo usó el desgraciado. Me dijo, ay, mira, qué bonito tu dibujito. Lo voy a poner en el refri. Para que todos lo vean, güey. Todos los vean, güey. Está en el refri de la empresa, güey. Es neta, qué desgraciado eres. ¡GOL! Ahí está, güey. ¡Qué golazo! ¡Ah! Ahí está, güey. ¡Ahí está, güey! ¡Ese fue mi gol, güey! No, ese no es tu nombre, mijo. Ahí estoy. ¡Ahí, no! ¡China tu madre! ¡Ah, es viejo, güey! ¡Ah, ni madres, güey! ¿Ni madres qué? No sé, estoy echando bronca. Es un capítulo de echando bronca. Como el fútbol. ¡Ah, me pegó! ¡Ah, mi propio equipo me dio una salgada en el trasero! ¡Noooo! ¡GOT FUCKING DEVIT! Ya, güey, ya... ¡Fantileo! ¡Todo fui yo, güey! ¡Sí, fue este pedazo de ciércol! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡GOT! ¡Pinche, Mario! ¡Ajá! ¡Pero que venga! ¡Ya, amigos! ¡No se cojan equipo! ¡Ah, mi chica es el roqueto punchy! ¿Esto? ¿Ven que lo compensemos? Todavía tenemos tiempo, ¿no? ¡Ajá! Este, este... Este juego no solo se trata de... De ganar, se trata de ser mejores equipos aquí, pues... ¡Vamos! ¡Eso, eso, no! ¡No! ¡No, equipo! ¡Vamos! ¡Se nomenóides hasta el fin! ¡Pum! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡David! ¡N! ¡Van! ¡Van, equipo, van! ¡Que se va haciendo equipo! ¿Por qué Mario iba de reversa? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo sé! ¡Eh! ¡No debí tomar antes! ¡No debí tomar antes de conducir a mi mano! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Uh! ¡Va, va! ¡Mario! 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 ¡Puta! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡No! ¡Gokú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, Goku! ¡Cámara! ¡Camarón! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves que yo soy con la mano? ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! Perdón, güey. Es que... Tengo hambre. O sea... ¿Sí? ¡El mal golpe! ¡No! ¡Qué pedo, Mario! ¡El mal golpe! ¡Estoy equivocado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué pedazo de... ¡Ah! Ok, ok. Tranquilo. ¡Máximo esfuerzo! ¡Máximo esfuerzo! ¡Máximo esfuerzo! ¡Me equivoqué! ¡De carrera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Debí ser bombero! ¡Debí ser bombero! Este gol sí nos está costando, güey. Ya nos vamos a... Sí, exacto. Eso sí nos está costando. Ya no estamos tan pendejos, güey. Me siento como Cruz Azul, ¿no? O sea... No manches, somos el Atlante. ¡Ahí va! ¡Cuevos, cuevos! ¡Cuevos, cuevos! ¡Cuevos, cuevos, cuevos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Mario! ¡Mario! ¡El MVP! ¡Hola, Bell Bark! Eso estuvo bueno, mira. Me los llevé bien ricos. ¡Bell Bark! Dice Oli. Oli creyó. Oli, ¿qué le decimos? ¡Bell Bark! ¡Cáile, cáile! Oigan, este... Trigereamos el Discord y no nos los hemos traído a todos para acá. O sea... Ah, díganle. ¿Estamos en vivo? Ah, ahorita después estoy jugando. Ahorita después de la primera vez. Que nos vean ya que cuando tengamos chance de ganar. ¡Ay, no! ¡Ahí va, ahí va, señores! ¡No, señores! ¡No! 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 ¡No llegué, no llegué, señores! ¿Qué tal si choco contra ellos? El nombre de tu película porno. No llegué. No lo tengo en el mercado. Está gratis, Rocket League. Sí, descárgalo. Es de grapa. Sí, Bell Bark. No hay pretexto con Roqueto, Panchi. ¡Ah, cabrón! Me pasó por arriba con su racioláser. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, qué pendejo estoy! O sea... Sí. ¡Pum! Y le di una nalgada a mí. ¡Ah, lo hicieron explotar en frente de mí! ¡No, pene! Digo, rayos. ¡Falo! Sí. ¡Uy! Ese pase hubiera estado rico, pero la cagué. Como todo en mi vida. ¡No! ¡Se me apagó el control! ¡No! ¡Mario! ¡No puedo moverme! ¡No! ¡No! ¡Ah! No voy a decir eso. Lo... Ah, ya, ya me... Ya me cese. Quizás diga algo malo. ¡No! Dice que... ¡Eso funcionaría si supiera inglés! ¡Ja, ja, ja, ja! Específicamente dice que tú tienes picazón en el culo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, qué rico! ¡Ah! ¡No! ¡Eres el culo! ¡No eres el culo! ¡No! Tenemos 30 segundos para meter... La... Eh... ¡Seis goles! ¡Eh! ¡Participé en la partida! ¡Ja, ja, ja! Eres el médico que no anotó, Javier, por el amor de Dios. ¡Ja, ja, ja! En mi defensa metí como dos autogoles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes cuál es el problema de este juego? Uno no puede tibaguear. ¿Cómo no? ¿Eso es un problema? Sí, eso es un problema. No puede demostrar su furia. De niño chiquito. Exacto. Pucha, nalgas miadas. ¡Uh! 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 Cuando eres un bebé, güey, te haces pipí en tu pañal, güey, te mojas las nalgas. Y te mojas las nalgas porque te orinas y llegas hasta allá, güey. Ah, sí, no estoy baleando. ¡Eh! ¿Te gusta la lluvia dorada? Una de dos. Eh, pues, ¿qué hago? No, revancha no. No, no quiero jugar con esos cuatros. ¿Cómo le he visto otra vez? Este... ¿Salir a menú principal? Sí, güey. Creo que salía a menú principal, güey. Qué castroso. Porque creo que tarda más en buscar partida, güey. Ah. Algo así. Esos Pro Tips los dieron la última vez que jugamos esto. Ok, bueno. Saltar al campo. ¡Ay! Hidratense. Yo ya me hidraté con ustedes bien. ¿Hidratense. No nos hizo la raid. ¿Por qué dice que se fue el líder? ¿Por qué te fuiste, Javi? No sé. Porque... Quitamos los tres, ¿no? Y además estoy viendo el stream y él se ve súper interesado así viendo la pantalla y moviendo los menús, pero no sabe qué pasa. Javi, Javi, este... Digo, David, ¿escuchaste cuando dijimos los dos, vamos a salir al menú principal? No. Ah, muy bien. ¿Nos podrías hacer el favor de salir al menú principal con nosotros? Ya estoy en el menú principal. Perfecto, pues ahí estás con nosotros. Mira, ahí estamos los tres. Sí, pues entonces, ¿qué pedo? A ver. Yo me hidrataré con ustedes. Está el campo. O sea, pero ya estamos los tres, entonces. Informal. Tres de tres. Buscando. Ah, ok. Maldita sea, Mario. Maldita sea, ¿qué? Pásale a tus pinches gases. Tienes un problema, Benny, dímelo en la cara. Te lo estoy diciendo en tu cara horrorosa. Espera, es que estoy viendo mi After Effects, entonces no te estoy viendo. ¿Cómo ves? Está pedorrona la música, ¿no? Sí. Como de antro, ¿no? ¿Quién no extraña? A ver, ¿quién no extraña? No, yo no extraño un antro, la verdad. No, yo tampoco, güey. Me mamaba, güey, cuando no me dejaban pasar por como grosso. Juta, me mamaba, güey. O sea, siempre. Yo me hidraté tomando Coca-Cola barata. Exacto. A sobreprecio. O este... O cuando terminaba la peda y siempre, siempre había un pedo con la propina y con los precios. Y todo. No, ma, yo una vez me puse mala copa. ¿Cuándo? No. No, 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 bueno. O sea, sí. Pero me acuerdo que esa vez un vato se levantó y había dejado su dinero. Lo agarré del cuello y lo estampé contra la mesa. No te vas sin pagar, culero. El vato, no, ¿qué pasó, güey? Y el vato, pero yo lo pagué. No, chingate, madre. ¡Guay! El vato, cagado de miedo, güey. Digo, ¿de nuevo, por qué? ¡Maldita sea! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¡No! Naranjita pedorro. Güey, recuérdame, no ir a ningún lado contigo, pincha Javier, intenso. Sí, no, pero ya no soy tan violento. ¡Aso! 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 ¡Se nota, güey! ¡Aso! ¡Aso! ¡No! ¡Es mío! ¡No! 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 ¡Wey! ¡Ay, ahí la tenían! ¡Ay, sí, yo no estaba! ¡No! ¡No! ¡Pendejada! ¡Ese güey sí hizo lo que sea! ¡Ah! ¡Es el coche, güey! ¡Es el coche, güey! ¡Es el coche, güey! ¡Es el coche culero! ¡Ah! ¡Son los coches, no nosotros! ¡Chale! ¡Qué mamada, güey! ¡Peste! ¡Peste! ¡Perdón, amigos! ¡Perdón! ¡Qué! ¡Métela! ¡Sí, güey! ¡Pompón, cabrón! ¡Perdón, amigos! ¡Perdón! ¡Estoy compartiendo el link! ¡No! ¡A la madre! ¡Con ustedes! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Estoy compartiendo el link! ¡Ya notaron! ¡3-0! ¡Perfecto! ¡Vamos sin creerlo, amigos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Creo que la metió el cabús de pantimedia! ¡La siguiente es nuestra, amigos! ¡Tranquilos! ¿De dónde sacas esa idea tan estupida? ¡Qué te dijo, gordo! ¡Ay, no! ¡Mario, salgo! ¡Mario, salgo! ¡Estoy nervioso, güey! ¡Wey, rey, rey! ¡Esto es mi momento! ¡Esto es mi momento! ¡Esto es mi momento! ¡Wii! ¡Yay! ¡Cóóóóóó! ¡Parecían esos cochecitos que le tienes que dar cuerda para que avance! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perra vida! ¡Ya! ¡5-0! ¡Qué paliza, güey! ¡Wii! ¡Yay! ¡Noooo! ¡God fucking damn it! ¡Ay, nos están diciendo noobs, güey! ¿Quién? ¡Culeo! ¡Ahí salió un mensaje que decían noobs, güey! ¡Ah! ¡Esos culeros nos pueden mandar mensajes! ¡Ahí está! ¡Qué rasquerosa! ¡Noooo! 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 ¡Atrás, culos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Le choqué al culero! ¡Se las puse y no la... ¡No nos avisaron! ¡Wey! ¡Nos la mandaste hasta el cielo, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué pedo con tu tiro, güey! ¡Todo pedo! ¡Todo pedo! ¡Van, chicos! ¡Van! ¡Ríjense por el equipo! ¡Yo soy portero, güey! ¡Yo soy portero, güey! ¡A huevo! ¡A huevo, güey! ¡Así no funciona este juego! ¡A huevo, güey! ¡Ahí está, güey! ¡A ver! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Tú tienes un trabajo, güey! ¿Es mi defensa, güey? ¿Cuál es su defensa? ¿Cuál es su defensa? ¡No intenté y fallé en su defensa! ¡Oh! ¡No, nadie no está! ¡No, no, nadie no está! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Ay, hijo de la... ¡Ah, fallé! ¡No, no, 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 no! No, 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 no hay que irnos en solo, amigos, un gol. ¡No, qué estúpido soy! Este es el de Raychis Rios. ¡Salvada épica! ¡Gol! ¡Eso es cañón! ¡Eso es cañón, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya se las pusieron! ¡Ya se las pusieron! ¡No! ¡No, no, no, no! Deja de pegadme pantymedia, por favor. O sea, yo soy el problema. ¡No! No puedo decirlo, pero... ¡Quítate! ¡Hijo de putana! ¿Diputana? ¿Diputana? ¿Hijo de diputado? ¿De diputada? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Mira, por lo menos voy a darle crédito a Dizzy Ali, güey, que sí se aventó. O sea, se aventó un señor presidente. ¡No! 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 El comentario... El comentario sarcástico de Victor. Estos son muy buenos jugando. ¡No lo tenías, güey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ay, güey! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ya está en centro! ¡No! ¡No es cierto! ¡Está como hasta lado, güey! ¡Ay, me equivoqué de lado! ¡Más de nada! ¡Más de 25 grados! ¡Ahí más! ¡Ahí más, papi! ¡No, no! ¡No llegó! ¡Mario! 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 ¡Ah! ¡You piece of shit! ¡Ya se desimpló! ¡ cruise! ¡Es que... ¡Es que me quité! La quité... ¡Ah! ¡Estoy bien mato! ¡Ya no me voy a enojar! Ya no voy a gritar... ¡Todos nos estamos divirtiendo! Ay, divirtiendo Ellos se están divirtiendo mucho Diciendo, ¿podremos llegar a los 10? Si es lo de no Yo estoy diciendo Que nos hicieran retos diferentes Nuestro propósito es que ya no lleguen Al 10 A ver, ¿quién de nosotros tres no ha notado? ¡Vas! ¡No, peco! No, por eso ellos son los que están Diciéndose, a ver, ¿quién de los tres? Yo ya llevo tres, ¿cuántos llevas? Ah, yo llevo cuatro, entonces le toca al otro Que lleva dos Sí, 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 yo me rifo ¡Pinche de... ¡Ándale, perra! Pantimedias, ¿por qué me estás buleando? Porque ya no reconoce amigo y enemigo, güey Solo ve odio ¡No, no, no! ¡Fallé! 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 ¡Fallé horriblemente! Lo tenía ahí, lo vi con mis propios ojos ¡Fallé! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Por qué se está en todo! Güey, pinche orgía de carros Y ninguno le puede dar a la portería ¡Ah! ¡Ah! ¡30 segundos! ¡Pan a notar nueve goles! ¡Digo 10! ¡Ah! ¡10 goles! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Pinche torte, güey! ¡No! ¡Ah! Pede al hoyo, güey. ¡El hoyo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! No manches, tienes pantimedias en qué momento se coló ese gol. Checa, 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 checa. Papá, papá, papá. ¡Pum! Fue un beso entre los dos, güey. Uno le dio para abajo. Fue un beso de tres. Fue un beso de tres. Fue un beso de tres. No, porque yo exploté, güey. Estaba explotado. A Mario le dieron nervios. A Mario le dieron nervios. Sí, dije, no, no, no. ¡Lo vamos a lograr! ¡No nos van a meter otro gol! ¡Ocho segundos! ¡Llegan a diez, culeros! Si llegan a diez, ganan. Sí, es gol, gana, gol, gana. ¡Oh! Perdieron, perdieron. Somos ganadores, güey. En nuestros corazones. Mándale un noob. ¿Cómo puedes mandar el mensaje de noob? No, no sé. Noobs. Todos a menú principal. Pro tips. Pro tips de gamers. Amigos fenomenos viewers. Si quieren unirse al juego, que ojalá digan sí, sí quiero, a huevo que sí. Este, avísennos para que cada terminado un partido, los agreguemos. Menú principal, entonces. Sale, porfas. Este... Dice... Noobs. Ok, no. Ustedes sois muy buenos jugándose. Y luego dice Banana. 7-0. Ouch. Sois increíbles en este juego. Ay, Dios mío. Dice Banana. Dice Víctor Mario es muy bueno jugando. Banana dice el del honor. Exacto. Yo ni tengo el juego. Dice Víctor. Y no te preocupes porque está gratuito. Ahorita mismo, en donde quiera que lo bajes, es multiplataform. Es crossplay, puedes usarlo en tu celular, en tu Mac, en tu PC, en tu Google Watch, en tu Nintendo Switch, en tu PS2, en tu PS3, en tu PS4, en tu PS5, en tu Xbox One, 360, Xbox Normal, Dreamcast, Super Nintendo, Nintendo Normal. Dice Banana que se une, dice Banana que se une. ¿Se une? Hola tía, que no es nuestra. También nuestra no tía, dice que se une. ¿Ah, sí? Échale. Estaba viendo las banderas. Eso es lo que entendiste por el hola, chavos. Sí. ¿Qué versión de Rápidos y Furiosos es esta? Versión, este, pambolera. Es cuando... La familia es primero. Es cuando Vin Diesel y alguien de Supercampeones tienen un hijo. Uf. Supercampeones. Ok. Datos fiscales. Ay, salud. Eh, entonces se nos va, se nos va a venir esta... Banana. Banana. Banana presume, presume, este... Quiero venirse. Ok. ¿Entonces qué hago? ¿La espero o empezamos una partida? Pues a que nos diga Banana. Dinos Banana. Mientras tanto, estaba viendo nuestras banderitas y vi que este Mario tiene el mono de Reddit. Ajá. Pero no sé por qué creí que era propaganda de Movistar. Su coche es muy... muy a los Sonic, ¿no? ¿El de Mario? ¿Ande, perdón? Tu coche tiene muchas vibras de Sonic De hecho, sí ¿No es uno especial o nada más así como que? No Me lo encontré, dije, wow, esto sube increíble Un Rocket League para SNES Se vería chafón, ¿no? Es que el SNES no podía hacer nada ¿El SNES? El SNES no Estaría padre la estética de 8 bits Dice Banana que cómo entra Este, ah, buena pregunta Primero tienes añadiendo tu nombre Tu nombre de usuario Cuando entras al juego De Rocket League, aprietas El botón ZR Creo que igual es en Playstation Y al lado de tu fotito Viene tu nombre al lado del ícono de Epic Javi O tú tendrían que buscar sus nombres Javi está como Javo Cuando lo encuentres, le mandas una solicitud No, a ver, me tienes que usar como Javier Khan Javier Kion Bajo Khan Que está ahí en la pantalla Ah, sí, 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 ok Es mi nombre de usuario O que nos lo comparta por aquí Ah, sí Javier Perrito Así lo buscas Javi Khan La neta, amigos La neta, amigos La neta, amigos Me dejé vender por Hot Wheels Y ahora mi banderita es de Hot Wheels ¿Qué hubo, banda? Me puse pedo en la... Nunca han visto de esos memes como de... Bueno, más bien como anécdotas De raza que se queda muy peda Y le roban el celular Pero lo que hacen es cambiar su número a Movistar No, así ser triunos y uno Qué malditos Bienvenido a Movistar Bueno, entonces nada más que nos avise Banana Y aquí andamos Ya, soy un pirata de Hot Wheels ¡Guácala! ¡Qué guácala! Jueguen mientras busco a Javi, va Echamos una partida, ¿no? Dice, es Mario ¿Qué esperaban de él? ¡Guau! No me acuerdo No me acuerdo Qué dije, pero ¿Sabes qué? Eso queda perfectamente En cualquiera de las cosas que hice O dije ¡Ah! No está para Android Y me estafaron ¡Maldita sea, ya lo quitaron! ¡Qué mala onda, güey! ¡Ay, qué maldito! ¡Nan deumai! Nakutsu Morinoka Esa es tu nueva lección de japonés, David Dice Hace rato gasté cena tokens Para que Javid hablara como mona china Y no me hizo caso ¿En serio? A ver Ah, sí es cierto, Javier Habla como mona china ¿Quién lo escanjeó? A ver Este Victory Ah, comen a Sai, Víctor San Nuestro ¡Aaah! 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 Quiero que grites así, pero Pero sexy ¡Aaah! 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 ¡Ándale! ¡Oh, quimochine! ¡Grita! ¡Aaah! ¡Oh, quimochine! ¡Oh, quimochine! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo mate! ¡Tu vas ahí! ¡Hi! ¡Hi! ¡Vas, David! ¡David! ¡Javier, David! ¡Daniel San! ¡Tú puedes! Tu viste un hijo con David y se llama Javitiel ¡Javitiel! Fue un error en la Matrix Un error que ya se solucionó ¡Javier! ¡La fusión de Javier y David! ¡Yo no soy Javi ni soy David! ¡Soy el hombre que va a destruirte! ¡No! ¡God! ¡Javier! ¡Oh, lo lamento! ¡Oh, qué predicamento! ¡Ay, sí! ¡Se puede! ¡Ah, chinga tu padre Mario! ¿Cómo ves? ¿Qué tal? ¡Carajo! ¡Quítate! ¡Quítate Jankins! ¡No, perdón! ¡No! ¡Parece gol! ¡Parece gol! ¡No! ¡Soy un peor! ¡No pude! ¡Soy estiércol! ¡Ok, ok! ¡Uf! 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 ¡No! 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 ¡Nope! ¡Oh! ¡Nepe! ¡Noo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡I! ¡Eh! Ok, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puto amarillo, cara de ano Óyeme Suena como un... No sé por qué me imaginé a Patricio Diciéndole eso a Bob Esponja Cuando se estaba así soltando Puto amarillo, cara de ano Sí se puede No, amarillo ¡Cara de ano! ¡Let's fucking go! Ah, eso es racista Lo del amarillo, cara Sí, exacto Y también Vamos a hablar muy seriamente Con... ¡Mario! David Ah, sí, fue David Y... Yo no fui, yo no lo dije Y yo nunca diría algo así Maverick Maverick Ah, no, Mark Mark nos está dando Lana pa' pistear Ojalá, no Eso sí se ve Ya nos van a mandar el primer cheque Marco, si quieres unirte ¡Revisanos! ¡No! Oye, creo que estos son tan malos como nosotros No, sí, no lo hagas caso, Javier Sí, tú ántale Creo que estos vatos son tan malos como nosotros Podemos ganar Eh, encontramos gente que es mala como nosotros Sí, igual Son otros streamers que están tratando de hacer que venida Ya, 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 ya Están igual de felices O así de Estos güeyes son muy buenos Wow, oye No ¡No mames! ¡Ah! Javier, me diste una nalgada, cabrón Que me sacaste volando hasta la... ¡Órale, culo! ¡Javier! ¡No! ¡Hijo! ¡Vamos empatados! Ahora, ¿por qué me van a cancelar a mí, carajo? Y todos quieren que cancelen a Mario nuevamente El comentario racista lo hizo David, no yo Ema, hola Bienvenido ¿Quieres unirte al juego? Manuel, si quieres unirte al juego, por favor, llámanos al 095-9498 ¡Gol! ¡Ay, coño! ¡Taban gol! Sí, sí Yo como comí una papa, güey ¡Ay, ay, ay, ay! Déjate de patearme, oye El equipo me está golpeando, güey ¡Ah! El crookie ese ¡No, no, no! ¡Mario! ¡Mario! ¡No! ¡Uy! Casi la cago, casi la defeco ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡Yo estoy atrás de ti, David! ¡Chula! ¡Chula! ¡Pásamela! 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 ¡Papacito! ¡Oh! ¡Se la llevó sola! ¡Hizo gol! ¡Let's fucking go! Mira eso, mira eso Mira qué preciosura ¿Ves? Déjenlo bajo ¿No la tenía ya y con todo y este DeLorean? Sí Ah, sí es cierto Es que lo quiere jugar en su Playstation 5 ¡Ah! No, no es cierto ¿También ya es parte del club? ¿Ya es parte del club? ¡El club! ¡Oh! 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 ¡No hay ningún club, David! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Los golazos del David! ¡Qué gran pase! Mira eso, mira eso Dice ¡Ven, Amas! ¡Qué preciosura! ¿Tú sabes dónde va a ir? Tú encárgate ¡Pum! Es porque ya trae los colores mexas La neta Vamos a ganar ¿Saben qué? Ajá Es porque hay raza muy manca aquí La neta Si no saben jugar ni se metan, chavos Porque si no Gente como nosotros Les pateamos el tercero ¡Bloqueo! ¡Oh! La fallé Te fuiste al cielo ¡Sí! Ahí va Ahí va el gol Ahí está cabrón ¡Ahí! ¡Bario! ¿Qué pasó? Es que no tenía la No tenía la No tenía la velocidad, amigos Iba a pasar algo malo Si Se le quedó visto Es que tenía que Es que no iba a ¡Tú mames, güey! Eso está bien redondo Es que no iba a correr, güey O sea O sea, iba a haber una tragedia ahí Si lo intentaba ¿Qué pedo? ¿Cuál era la circunferencia, papá? ¡No! 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 Le estoy yendo al otro equipo Perdón Es que... ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? Nada más con mi colita ¡Panzas! ¡Panzas! ¡Woohoo! ¡Pá, vá, vá, vámbi, vámbi, vámbi! ¡Pá, pá! ¡Pum! ¡Oh! Me exploté con uno Perdón Espeje ¡No! Era demasiado rápido Ok, ¿no? Pues a eso me refiero Yo iba también demasiado rápido La vez que me dijeron ¡Es cierto! Estabas parado Es que iba demasiado rápido O sea, no le iba a dar Iba a ser un oso Y aún así Es un oso Y a esto tampoco le atinaste, cabrón ¿No me pasaste a saludar la bola? ¡Fue un oso! No sé si somos buenos O si tenemos mucha suerte ¿Qué? No sé si somos muy buenos O si solo tenemos mucha suerte Ah, eso es malísimo, güey Sí, justo lo tengo que bajar En el play ¡Guau! ¡Órales! ¡Qué nice! Pues revancha, ¿no? Porque están muy mancos Ah, no, ya va a llegar esta banana, ¿no? Menú principal, menú principal Sí, por si llega banana A ver Pero entonces se tienen que, este... Desnudar Ajá Ok No, se tienen que compartir su usuario, ¿no? No, pero ella ya tiene mi usuario Según yo Ella nada más Entonces Línea No, no he recibido ninguna solicitud No sé si banana ya la envió O si todavía no Que ya te están cancelando, Mario Siempre Qué bueno Ese comentario se los... Yo no fui Lo dijo David No encuentra el ID Dice banana A ver, rólanos el tuyo Ajá Que nos role banana el suyo, entonces ¿Dónde está? Javier John Bajo Khan Que no existe No existo ¿O no? ¿No eres pan sujado? No, 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 no A ver, se lo voy a escribir aquí Busquen a Neo0x Busca a Neo0x Ok, ¿cómo se busca? Este te vas a... ¿Dónde estás? X Ajá, aprietas aquí Y ahí lo escribes, güey Y ahí sale Neo0x Neo0x Ok Entonces, ¿qué onda? Unos spoilers de Shingeki no Kyoin o Kongo No empieces, Javier No, cabrón ¿Quieres que te vaya a partir la madre? Te reto, culo Ya te enviamos la solicitud, banana En cualquier momento Se me antojó el churrito de... No lo digas, obvio No, sí lo dije pensando en eso En tu churrito Guacala Gan como mongol Exacto Algo le saben a Javi Exacto La neta, qué racista que... Que mongol sea un... Dios es amor Sí, la verdad que sí Una disculpa para los mongoles Javi no tiene la culpa de estar... Mira, ahí está Javi Sin conexión Sí, pero ya le invitamos al grupo Ya está Ya, ya tenemos banana Todos los... Nosotros tres tenemos banana Pero no necesariamente a banana Exacto Pero ya está Ya está Ah, miren, ahí está su carrazo ¡Wow! Chulada De lejos parecía de Van Halen Pero sí Solo quiero... Me gustan los rines Está bien chido Solo quiero hacer una... Solo quiero hacer un anuncio de banana Y tu hermano No esperen que ganemos Si les toca conmigo No, no, vamos a intentarlo Hay de cuatro contra cuatro, ¿no? Informal Ah, no Es que cuando juegas de cuatro contra cuatro Creo que no te metes los cuatro... ¿Tenemos demasiados jugadores en el grupo? Somos cuatro, ¿no? Pero bueno... ¿No se puede cuatro contra cuatro? No, no se puede hacer nada Dice que tenemos demasiados jugadores Ah, chinga Ah ¿Cuándo? ¿Y por qué la otra vez sí podíamos? Sí, sí se podía con dos equipos A lo mejor ahorita podemos echarnos una partida dos contra dos Sí, a ver, déjame otra vez Informal Pues no, no me parece Que abro una arena Ándale, sí, creo que sí era... Le ponía yo una arena ¿Preferencias de arena? Pues a ver Ay, pero yo no le decía eso Coserme los pinches chingalazos Chingagolazos A ver, ¿qué entonces qué? ¿Pero qué? ¿Me meto arena y luego qué pedo? No, es que tienes que más o menos como en Smash Es que hay que hablarle a Javi en idioma Smash Ajá Este... Es como crear la arena Y con tus reglas y todo eso Sí, pero ¿con qué botón le meto? ¿Dónde hago eso? Ponle en jugar primero Sí, ya Luego en este... Informal Torneos, modos extras, entrenamiento informal Partidas personalizadas Ah, ok Partido privado, supongo Ok Ajá Crear una sala local Supongo que eso Sala local no, porque creo que es este... Es como en conexión en el mismo lugar o algo así Ajá Unirse a un partido privado Crear un partido privado Supongo que es ese Y le metemos que... Ajá A ver ¿Dos contra dos? Sí Ah, pues nada más me dice tres contra tres O cuatro contra cuatro O sea, ¿no vamos a jugar contra gente en línea? ¿En línea? No Yo creo, no sé ¿Cómo le hiciste? Bueno, tres contra tres y creo que nos ponen dos CPUs A ver ¿Cómo le hizo este David? Ah, chale Así le estaba haciendo como está haciéndole Javi Ok Ok, bueno, ya le pongo QWERTY La contraseña va a ser uno, dos, tres, cuatro Bueno, decía nada más QWERTY Dos, tres, cuatro Crear partido Dice Banana Ah, es que somos dos ¿Cómo que son dos? Ah, es que después de que salen cuatro carros en el lobby Los demás se ponen abajo como nada más usuarios Ah Entonces no sé si ya tenemos ahí cinco personas Pues es probable Tres sogas después Tom War Ya llegó Patricio Que se armen los pinches chingagolazos Pues va Javi, ¿no quieres unirte al juego? ¿Tú también, Patricio? Ajá Patricio sí se va a unir Este, nada más espérate que acabe este partidito No, no, no se armó Y dijo que no se podía Ah, mira, hubo un error Aprovechemos para meter a Patricio Ese es nuestro Pero ¿dónde podemos ver la raza que anda aquí? Ahí está, la raza está Ah, sí, ya somos cinco aquí Ok, ya, ya, ya Órale Está Mario X Neo Zero X Y Banana ¡Qué es cierto! Ellos son dos ¡Qué bonito! Sí, ya A ver, Patricio Este, tienes que unirte a nosotros Como en Fortnite Ya has jugado Fortnite Y también ya has jugado Este, esta madre Oh Entonces, busca el usuario De Javidu Que es Te lo voy a anotar aquí Aquí abajito Aquí abajito Pero ya está ahí No, bueno Sí, póngalo otra vez Y ahí está Búsquenme Es Javier-Can Can Can También este No sé qué va a decir Jajaja 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 Ahorita que me llegue En cualquier momento me llegue Dice a Betofi Solo manejo En Mario Kart Javi Hay que expandir tus horizontes Ah, hay que jugar Mario Kart Sí, también lo tengo Pero para Wii U No, chavos Ah, este No, Dios Sí, también lo tengo No, ese no lo tengo Gracias a Dios No cumplo el de Wii U ¿Por? Es el mismo Es el mismo El Switch Este Este canal Es cristiano Patricio Y no creemos en FIFA Perdón Si no hay FIFA Hijo Hijo de su Hijo Pero podemos jugarle Los supercampeones Ay, no es cierto No eres mala en Rocket League Solo no te has vuelto Lo suficientemente adicta Yo creo Que podría Pasar algo especial ahí Mira No sé si viste Nuestras últimas No sé si viste Nuestras últimas partidas Sabi Pero nosotros no somos Gran la gran cosa Y Buena vibri Dice Patricio Bueno, yo quiero decir que No somos la gran cosa Es una manera más suave De decir que somos malísimos ¿No? Somos malísimos Somos pésimos Ay, cabrón ¿Qué hice? Ganamos una Y ni siquiera sé por qué No me llega la Y bueno, Patricio Si puedes Si puedes Ya lo lograste Todavía no Te esperamos Nos echamos una partidita Tú dinos A ver Manifiéstate Cámara Ya somos dos Avin Dice Banane Pues no se muevan A ver, vamos A ver Jugar Únete, Abby Únete, Abby Únete, Abby Dice Tom War Que Bueno, Patricio Que ya está entrando Ok La guerra De Tomás ¿Dónde? ¿Dónde ¿Dónde están los Otros? Están abajito ¿O no se hacen un partido rápido? ¿David? ¿O tengo que a huevo hacer la sala? Porque la sala no No quedó Sí, la tienes que hacer A ver Entonces Partido privado, ¿no? Sí Crear partido Crear partido Vamos, tú puedes Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Ahí, ahí Me vibró el control ¿Por qué me vibró? También me vibró Ok Aquí este Abby Toffee Y nuestra no tía Dicen que armemos Un Mario Kart A ver Ahí lo dejan Ah, ya Nos podemos unir A los A los equipos Automático Mario está derretido Eddie Wolf Kyle No seas No seas este No seas malo Yo te vi ahí conectado Kyle, Kyle Buenas ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Quién es mi equipo? ¡Banana es mi equipo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Y el otro ¿No éramos cinco? Es que no han puesto Ya, ya pusieron Ah Y empieza El partido Banana Se avienta ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonita! Se brincó Igual que yo No se aventó Por el balón Solo brincó Así Espera Somos ¿Cuántos? O sea El equipo es de dos ¡Banana! ¡Somos tú y yo Contra el mundo! ¿Qué? ¿Cómo crees? No Son tres Ah Son tres Contra dos ¡Ja, ja, ja, ja! Ah ¡Qué culos! Es que creo que también En escoger settings Podías poner que Hubiera CPUs Sí, pero no Sí, pero no A ver a Javier Y banana Te tocó con el que Se le queda bien Algo ¡Ja, ja, ja, ja! Se le queda yéndole a la pelota Y la intimidez No se metió ¡Ah, no! ¡Mi cable! ¡No! ¡No! ¡Ugh! ¡Oh, eso! ¡Ni a Zero Wax! ¿Cómo se llama el partido? Si es en partido privado Tienes que primero Unirte al lobby Como en Fortnite Oye, espera ¿Quién es? Pero ahorita es esperar A que acabe este partido ¿Quién no se metió? Ah, no, sí Somos cinco, güey No, sí está bien Y ahorita falta Patricia Que está en el viaje ¡Ah, me pegó este güey! A panty medias Dijo ¡Oh, ché! ¡Tu madre! ¡Salvadas! 50 puntos Es para el equipo Azubull ¡Que no valen nada! ¡Gol! ¡Gol de Mario X 23! ¿Qué? Mira eso, mira eso Ve que elegancia Ven David, ven David Y nadie ya Banana le echó un airecito Y ya con eso se metió Mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Anotra un gol tan elegante Como ese, ¿no amigos? ¡Boom! No, ¿verdad? No Ok Estuvo muy bonito Mario Felicidades Gracias Gracias, muchas gracias Me esforzó mucho No se vale Mario está sacándome de pedo No, 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 no Es platulencia Es parte del Es parte del ¡Fuche guacala! Es parte del Mira, así funcionó su brinquito pedorro El que lleva así toda la partida Todas Algún día Algún día iba a ganar con mi ¡No! ¡Ah! Murió alguien No mames No subió demasiado esa bola Si te sube la bola Ve al doctor Vale Fuck ¡Date! 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 ¡Vaio! ¡Date! ¡Vaio! ¡Date! ¡Vaio! ¡Mio-Zero-X! El date bayou Oye, está bien chido ese nombre, ¿no? ¿Qué? Está bien chido ese nombre Está bien padre el nombre de Neo Zero Ah, sí, sí está chido Creo que todos nosotros Pantimedias, Mario X Ali Espérate, danos un segundo Y de pronto llega Neo Zero X Y es como, ¡órale! Es personaje de Cyberpunk ¡Exacto! ¡Wow, Neo Zero X! Y Keanu Reeves Como... ¡Uf! ¿A quién le pegué? Me pegó y me mató ¡Qué bueno! Esto ya es personal, cabrón Sí Algún día te va a tocar ser mi equipo Y no nos vamos a llevar bien Y van a perder a Dreddy ¡Exacto! Y me voy a quedar viendo la pelota Mientras tú lloras en la esquina ¡Ups! Le pegué a Banana ¡Perdón, Banana! ¡Mate a Neo Zero X! ¡No, Neo Zero X! ¿Qué? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién sabe qué? ¿Qué está pasando? Tenemos invitados a espaciar ¿Sal? ¿Papá? Hola ¿Papá? ¿Papá volvió? Date, vale ¡Papá volvió! ¡Papá! ¿Encontraste los cigarros? ¡Híjole, hijo! ¡No, no! ¡Este, no! ¿Cómo crees? ¡Ya me voy a ir! ¡Viene por el cambio, de hecho! ¡Exacto! ¡No, no! ¡Es que se me olvidaron las llaves del carro! ¡No, no! ¿Cómo crees? ¡No, mami! ¡No! ¡Pero la tienda está caminando, papá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero voy al Oxxo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pendejito cósmico soy! ¡Exacto, Mario! Y le dice Patricio a MarioX23 No inicies una guerra de gas que no puedas terminar Yo puedo terminar cuando yo quiera ¿Qué? 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 Nada, nada, no le pongan mucha atención a ese comentario ¡Esto! ¡Pum, baby! ¡Elegante! ¡Mira eso! ¿Somos tres contra dos? Entonces, este... Mira eso Y dice Abby que ya lo está descargando ¡Guau! Sí, ya se conectó, o sea Sal está aquí O sea que vamos a tratar jugando a esta madre Sal, Sal está con nosotros Sí, estoy aquí con ustedes ¿Nadie me escucha? ¿Sí? No, no te escuchamos No, yo digo no Ah, bueno Es que no sé si me estoy escuchando o no, pero... Ah... ¡Pum! 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 Provenido a Puerto Fenomenoide que obviamente viene uniformado Ah, sí, exacto ¿Se viene uniformado? Sí No, tampoco se puso el uniformado Javier, exacto. Podemos arotar, vamos a arotar un gol. ¡No, no, no! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Qué bueno, güey! La van a cruzar a su lea. Casi la cruz a su lea, vamos. Sí, exacto. Aquí, aquí, Víctor. Casi ganábamos. ¿Menú principal? ¿Menú principal para que entre Patricio? Ok. Menú principal, todos porfis. Y no es por nada, pero quiero informarles de que tenemos una audiencia de 15 humanitos hermosos. Hola, 15 humanitos hermosos. Muy preciosos. ¡Wow! A los cuales les decimos, no sean tívidos. Y, feliz Navidad, y únanse a el desper... Está bien, está bien. Perdóname, Mario, te fallé, dice Banana. No te preocupes, Banana, de hecho te rifaste bastante. No te preocupes, Banana, no vuelvo a hacer equipo contigo. ¡Qué culero, güey! No te preocupes, no volveremos a hacer equipo nunca, güey. ¡Qué feo, güey! Y sí, pues... No es cierto, Banana. Señores, les recordamos que los queremos mucho, sí. ¿No le iban a entrar? No me ha llegado ninguna solicitud. Sí, 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 Patricio, Patricio. Pónganla... ¿Salvas a entrar? No sé, ¿quieres que entre? O sea... Uf, el nombre de su película forno. ¿Tú quieres que entre uno? ¿Quieres que entre dos? ¿Quieres que entre tres? ¿Qué hago? Pues busca Pantimedias Javo. Javier Khan, Javier Khan. Javier Khan. Dice No Limit Gunny. ¿Puedo entrar yo? Sí. Puedes entrar. Y este, Patricio, está como Tom War 89. Tom War 89. A ver... También es un buen nombre de usuario. Tom War. Tom War... Tom War... Tom War Re Be Happy. Como la última película de Wonder Woman que solamente Mario vio. Ajá. Ah, exacto. Sí. Recuerden, chicos, este es un stream family friendly. No que no. Digo, sí. Creo que no. Digo, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Somos amigos de la familia. Este... Que ya hay, mira, también este No Limit Gunny. Ya le mandé la solicitud a Tom War. También a No Limit Gunny. Que nos pase su usuario No Limit Gunny. Se llama Juguar. Jugaur. Jugaur. ¿Ese es tu usuario? Oh, estás diciendo... ¡Jugar! Sí. Creo que está intentando usar el comando jugar. Está intentando usar el comando jugar para poder entrar con nosotros. Para poder unirse. Dice Victory. Dime que ya. Victory como que lo poseyó el alma de Mario y dice, mientras menos cosas más 18 digan, más monetizan en YouTube cuando resúban y Mario corta menos partes. Bueno, me encanta tu... Sí, pero eso nunca va a pasar. Me encanta tu visión. Me encanta tu visión, Víctor, pero todavía lo monetizamos en YouTube y Mario no edita esto. Mario no edita esto. Dice Tom War que ya aceptó. No Limit que está como Saúlito. Saúlito. Pero la carita del final no sé si es parte de... Y nada más ponnos como está tu usuario así tal cual. Y dile que ya... O si es así. O sea, si sería así. ¿Y Saúlito? O sea, es probable que sí tenga esos signos, pero que nos lo diga. O sea, que probablemente... O sea, pero que es un signo de admiración invertido. O sea, hablar suciedades es un país libre, Patricio. País libre. No es una I. I, Saúlito. Ok, vamos. Y Saúlito puede hablar. Hablar, hablar, hablar. O sea, cuéntame. ¿De qué son tus clases? De... Uy, eso es confidencial. ¿Es de masajes tailandeses? Sí. ¿Cómo supiste? ¿Viste mi correo? ¿Le evitan mi correspondencia? Siempre he creído que me das un masaje tailandés. Ah, pues qué curioso. Estoy aprendiendo a dar masajes tailandeses. Ay, qué rico. Exacto. Pues ya lo puse con todo y la carita. Espero que vaya con esa carita. A ver, ahí estamos viendo cómo lo está haciendo este Javi. Mira, ahí va. Ahí va. Poquito en poquito lo va haciendo. Pues ya se envió una solicitud de amistad. Y entro... Y entro este Tom War. Dice Patricio que cree que ya está adentro. Sí, ya está adentro. El nombre de su película porno. Exacto. Creo que ya estoy adentro y listo para comenzar. Y la tercera parte ya puedo... Pues a ver, este... A ver, vamos a darle otra. Mientras a ver si este No Limit Gunny nos escribe acá chido su usuario para poderlo encontrar fácilmente. Según yo, ya se lo vi. ¿Y se unió? Casi. No sé. Ya me puse lo manejo. Amigos, ya vi por qué estoy tan manco. ¿Por qué no estoy usando mis lentes, amigos? Ah, cierto. Es que Mario, para los que no saben, Mario ocupa lentes. Ya soy pro gamer. Pro gamer. Pro gamer, amigo. Ya soy pro gamer. Voy a ganarles a todos. Oye, ¿y por qué sea... Solo veo en mi corazón? Ah, porque Javi te vino a poner mi cámara. ¿Quién lo va a hacer? No lo sé. No lo sé. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puedo. Invítame. Dice No Limit Gunny. Pero ahorita que venga. Ay, bueno, en la siguiente partida lo invitamos. No Limit Gunny. Estoy con Neo y con Patricio. Neo y Patricio son mi equipo. ¿Con Gio? ¿Con Neo Gio? Ah, entonces yo me uno al azul. ¡Bananas! ¡Somos equipo de nuevo! ¡Ay, nuestro equipo de Mario! A ganar. Ustedes pueden, equipo. Échenle ganas. Yo confío en Team Banana. Salte, nos vas a unir. ¡Échenle ganas! ¡Ah, ya nos anotaron Neo Zero! ¡Nio Zero X! Vean, en la repetición, me empujó, me empujó. Y me aventó un Mario. Me aventó un Mario. La neta, ya no me acuerdo cómo jugar, pero pues... No manches, Javi. Nada que estoy descargando. Me aventó un Mario, mi culera. ¿Por qué un Mario? Pues igualito que tú, pasmado, viendo... ¡Oh! Alguien hizo boom. Y te dijo pasmado, güey, que estás todo tuerto. ¡Pum! ¡Oh! ¿Qué? ¡Yo me encontré banana! ¡I'm gonna pree! ¡Ah, no manches! Escucha bien fuerte. ¿Ale bajo? No, 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 no. Me refiero al micrófono de Mario. Yo le voy a bajar personalmente el micrófono. ¿Por qué me estás gritando? No, es que Mario se aventó un momento Xbox Live. ¿Cuál es el momento Xbox Live? Cuando se den los niños... ¡Ya, ya, ya, ya me defoca! ¡Piece of shit! ¡Ya me voy a dejar de mi mamá! ¡Que no me dejan ganar! Salió una muerte. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo salió una muerte? A ver... Yo estoy muy contento de que Mario no tenga la recompensa de hablar como mona china. Sino imagínense cómo se pondría el micrófono. ¡Te canto que os hay más antes! Me evadió. Caliente. Se pondría caliente el micrófono. ¡Ay, nicha! Yo ahorita me uno. Yo ahorita me uno. Nomás estoy esperando a que se descargue la actualización. A que se me... A que se preparen las fajitas que tengo. A que se preparen, exacto, exacto. De hecho, no he cenado, pero pues ya vamos a comenzar a tomar, ¿no? Ya es hora de ir. Me gusta... Me gusta tu actitud, güey. Aquí... Así que salud. Aquí tengo mi... ¡Oh, no! ¡Me canto! Mi whisky en las rocas, así que salud. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y cómo lograste? Ay, ¿cómo se llamas? Hijo de ese chico. ¡Banana! Se llama banana. Gol, gol, gol. No, no. No, tenemos un tercero... ¿Quién es? Tenemos un tercero, un tercero hombre. Ajá. Es Mystic algo, no sé. ¿Quién es él? Sí. No, es Tommy. ¿Es Mystic? ¿Qué? ¿Patricio? ¿Patricio es Tom? No, Tom Ward está contigo, güey. Tom Ward. ¿Ah, son más personas? No, espera. Habitó, fíjate, cambió. Hidratarse, güey. Hidrátense. Estamos en medio de una batalla carnal. No, ahí acaban de decir que se hidraten. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok, así me gusta. Obediente. En movimiento. ¡Ahí va, ahí va, el gol! ¡No! ¡No! Vamos, este... Solar Mystic. ¿Quién es Solar Mystic? Pues el Sol Místico. El Sol Místico, güey. O sea, ¿quién es él? No sé. ¿No es este, el nuevo compañerito que conseguimos en internet? O sea, léanme comentarios. Dice, Emanuel, dice, ¿por qué se escucha a Seal pero no se ve? Porque son los corazones. Porque estoy muerto y estoy en un plano astral, en otro pedo. Ajá. Lo estamos invocando mediante la Ouija en internet. Dice, Abby, es Dios. ¡No! ¡No! ¡Sí! No soy Seal del quien... No es cierto. Dios es negro y tiene pecas. Exacto. ¿Qué? ¿Es Morgan Freeman? Sí. No, no, no soy ese Seal del que tanto habla. No soy esa persona tan chingona. Soy Dios. ¡Ja, ese es Morgan Freeman! ¡Ah, no es que sea! Y como Dios, digo, que coman caca. No es un buen Dios, güey. Gracias, el Dios de la caca. ¡No mames, cabrón! ¡No! Yo dije a mí mismo. Les voy a mandar una tormenta de cucarachas para el mes que viene. ¡Ay, no! ¡No, ya tuvimos COVID, señor! Yo prefiero la lluvia de cucarachas al COVID, güey. ¿Sí? ¿Que el COVID? Sí. Ah, no, macho. Porque, no, a ver, pero... Ah, pero van a ser cucarachas que vuelan, güey, ¿eh? ¡Qué pedo! ¡No! Que te arrastre, ¿no? Mira, las cucarachas están a tres especias, güey, de ser tan ricas como cualquier chapulín. ¿Sale? ¡Guacas! No lo sé, la neta, yo no comería una cucaracha, güey. O sea, por más que digas, no, macho, quince de proteína, no comería cucarachas. A ver, ustedes pueden escoger, ¿qué prefieren? ¿La pandemia o comer cucarachas? Yo prefiero comer cucarachas. O sea, si te dijeran... Comer cucarachas. Comer cucarachas. O sea, si te dijeran... Ok, te vas a volver inmune al COVID si comes cien cucarachas. A huevo que sí, güey. ¿Dónde están? Pero el cuerpo no soporta cien cucarachas. Parece que el cuerpo humano se lo aguanta. Dicen, no eres mi tía. No, pues yo no la voy a rezar. No la voy a rezar a C. No, de hecho, tienen que rezar para que no mande una tormenta de cucarachas. Luego dice el victory. Dios, es un niño de seis años y... ¿Qué? Insultando exacto. ¿Qué te lo haces? Es un adolescente insultando al dios. ¿Qué es esta pelea? Quítate. Dios tan grosero, dice. Ja, ja. Sí, dice... ¡Ah, murió alguien! Te volé. Entendí esa referencia. No, no fui yo. No morí yo. No mames, estamos empatados. Vale madre. Esto sí es una... Esto sí es un... Me mataron, güey. ¿Entonces nosotros somos tres, nada más? No, somos tres y tres, pero no sabemos quién es este... No, güey. Pero es místic. Son cuatro. ¿Qué no? ¿Van empatados? Ah, chinga. Mate a alguien. Digo, parecen dos, pero son cuatro. Qué malo, güey. Sí, cierto. ¡Ahí va! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya de equipo! ¿A quién estoy viendo jugar? A Javi, ¿verdad? Sí. ¿Algún problema? Ah, ya. No, no, no. Nada más, no. Con razón ya me había dado sueño. No, no, no. ¡Oh! ¡No, dejen que anoten equipo! ¡Somos cuatro! No, madre. Aprovechense de la ventaja. Son cuatro. ¡No, no! ¡Oh! Gracias, Solar Mystic. Solar Mystic, no sé quién eres ni de dónde saliste, pero te amo. ¿Quién ha sido equipo con quién? Este, es a la sargo. Porque hay algo chico que te pedorrea. Ah, sí, es. ¿Ves? Te dije que era nuestro nuevo. ¡Ay, güey, no! Solar Mystic creo que es en la PC. No, no. Solar Mystic es la nueva persona. Nuestro nuevo amiguito. No Limit Gunny. ¿Ah, sí? ¿Viste? Ah, mira que... Ah, entonces, ¿otra partida? Va. Alguien va a ser... Ya va a entrar, ya va a entrar, ya va a entrar en alguien. Ah, chingada. Dice, el solar soy yo, dice. Ah, mira, él es mi... Oye, Javi, ¿quieres...? ¿Estás en mi equipo? No. ¿Qué? ¿Se fueron al menú principal? No. No sé. No, Javi sigue ahí. Ya casi se termina. Estoy en 95. A ver, menú principal, menú principal. Ya me salí, ya me salí. Ah, que la vergue. Bueno, se supone que si yo me salgo, se cierra la sala, ¿no? Solar Mystic o No Limit Gunny. Rifado, ¿eh? Rifado, rifado equipo. Rifado. Y no te puedes intentar juntar ahorita, Tobarish. Tobarishka. No, ¿verdad? A ver, voy a dejar el partido para que te una hacia él, mientras te voy agregando. Ok. Pues ya ahí voy de nuevo, ya voy a unirme a ustedes. Supongo que va a parecer jugar con amigos, ¿no? Algo así. Tal vez voy a ponerle unirme a Mario, meterme en su partida. No, creo que no sale eso. Yo lo intenté y no me dejó. Ah, ¿no te dejó? ¿Tiene que invitarme a huevo? No, afuera te tiene que invitar a Javier. Voy. Sí. Afuera me tiene que invitar a Javi. Ni pedo, pues. No, no, no. ¿Y por qué Solar Mystic casi me hace un infarto? También está bien chido, ¿no? Porque casi la mete, güey. Donde no debía. ¿Qué? Hoy. Hoy cuando se va Chuek. ¿Y estás adentro, Lalo? Pues. ¿Qué escucha tan mal todas esas madres, güey? ¿Qué haces Solar Mystic? Yo soy tu equipo. ¿Qué chingados? ¿Quién está jugando? Yo no veo nada. Ya te vi, maverico. Oye, sí, todos estamos jugando, pero Javier no está. No mami, culos. Sí, es lo que está diciendo. Pues yo no estoy viendo que pase nada. Espera. ¿Quién estábamos adentro? O sea, no está pasando nada. ¿Pues cuántos caben, güey? Ya valió madre, güey. Ya valió madre. No, porque no está saliendo nada en pantalla, güey. Exacto. Oye, yo estoy aquí ya, güey. Pues bien, te voy a agregar a la... Ya estoy, pero es un grupo donde no está nuestro host. Y obvio, o sea, están jugando, pero no aparece nada en el stream porque no estoy yo. Exacto. Exacto, sí. Y cuando salimos, estamos todos, pero no está nuestro host. ¿Cómo puedo jugar con Javi? ¿Ahora yo soy host? Sí, porque me salía en el principal, como me pidieron, para que entrara a SEAL. Invita a SEAL y a Javi aquí al grupo. ¿Quiénes estamos? A ver, todos levanten la mano. Ay, yo no estoy, güey. Pero no sé cómo unirme a tu partida. Dice el Valen 040908. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valen 040908. Te recuerdo de ayer de Rayman. Estábamos jugando Rayman, hoy estamos jugando Rocket League, o ¿cómo se dice? Rocket League. Mira, ya está saliendo SEAL en pantalla, qué bonito. Ah, mira, ahí estoy, bien. Ya puedo dejar de ver el streaming. Ahora voy a ver sus caras de ustedes. Sus feas caras. Ya te mandé solicitud, Javi, pero andas haciendo dos cosas a la vez. Y ya SEAL también, SEALcito la va a aceptar. ¡Ay, ya nos va a ser más chiquitos! ¡Ay, ya! ¡Chiquito Mario! Hola, el Valen, buenas noches. Yo ya moní con Javi, aquí ando con Javi. Ya estoy unido ahí. ¡Únense todos! Mi bro y yo, jaja, ya nos salen. ¡Estoy muy chiquito! Ah, invitaciones de grupo, sí, ya. Que ya estoy con todo. A ver, ya, únete al grupo de David. David ya es el host. ¡Ah, chinga! Ahí come uno, le quito. Ya le mandé a Sato. A Mavri Shack. Ah, que está ya a aceptar. ¿En qué estás jugando, David? ¿En Play o en Nintendo? En Sweet to Chew. Porque todavía no sé desbloquear mi Play para poderlo. Ah, para jugar. Ah, ya. Entonces yo no van a poder ver que yo estoy ocupando el skin de Twister Metal. También alguien más. El verde también está jugando en Play. No sé quién sea. El verde creo que es... Eso está culo, ¿no? Ah, casi. Y no te dejen ver el skin de otras compañías. Ajá. Sí, está... Ah, Tom War. Tom War es el que está jugando en Play, ¿no? Sí, es el verde. Ah, pues como a mí sí me pueden ver, yo voy a poner el de Gears of War. ¿Eh? Ok. Eh, bien, ¿eh? No, no te podemos ver con el de Gears. No, bravo. Yo no te puedo ver con el de Gears. No, ya no te puedes ver con el de Gears. No. No, porque son exclusivos. Como ustedes no me pueden ver con el de Luigi. ¿Cuál era el usuario de...? Ustedes no me pueden ver, pero yo estoy desnudo. ¡Oh, sí es cierto! No salgo como... ¿Cuál era el usuario de No Limit? Este es el de Solar Mystic. Solar Inovination. Solar Mystic. Mystic Solar. No, no, no. ¿Cómo agregaste a No Limit? Creo que... Creo que él... Con la operación. Más bien, él agregó a... A ver, este... Déjale contesto aquí en el Twitch. Sí, no, porque ahora hay que hacer lo mismo, porque... No era el que fue chistoso, que dijimos, ¿qué pedo con ese nombre? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita él me acaba de mandar una invitación de grupo, pero no. Yo más bien te diría que sea el rebelde. Se llama... ¡Ah, Saulito! No, 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 pero... Ah, está como Isaurito. Sí. Ajá. Su otro nombre es como de... Famoso. Exacto, el otro es como... Ajá, güey. Figura pública. Ajá, güey. Está bien complicado. De civil. Eso de las mayúsculas minúsculas. Es que ya lo tengo aquí, pero no sé si ya me aceptó como amigo. Se llama Joe Saulito. A ver, ya lo añadí como amigo. Ah, pues ya está en mi lista de amigos, chingado. Entonces, ¿por qué? Ah, también falta Tom War. A ver, creo que yo puedo orguear a Tom War a la partida. No, no puedes. Ah, ¿yo lo puedo? Creo que no puedes. No puedes hacer nada, güey. Es solo el líder. No puedo hacer... Es solo el líder. Ah, pues qué culo. Sí, la chile. Pero mira, voy a agregar a Neo Zero X, a Banana, a Tom War, a Panty Medias, que no lo tenía. No, pero Tom War sí está. Él es la camioneta verde, ¿no? Él no es la camioneta verde de Twisted Metal. Los voy a agregar como mis amigos. Como mis amigos. Ah, no éramos tus amigos. Acepta la invitación. ¿A quién le dices, güey? ¿A Saúlito? Ahí está. Pues ya acepten, muchachos. Ya le mandé invitación a todos, Saúlito. Ya rífate, Saúlito. Saúlito, soy yo. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Ya entró, Saúlito? 7, 8, ahí está. ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos 8? Wow. ¿Hay que puchar algo o no, verdad? Si jugábamos a Among Us, güey. Sí, exacto. Si jugábamos Mario Cargo. Hay que armar un Mario Kart y un Among Us. O sea, cómplate Mario Kart. No, exacto. Yo estoy a favor más de Among Us, güey. Avisan para comprarme este... Comprar Mario Kart en Facebook, güey. En descuento. Usado. ¿No tienes Mario Kart? No, güey. ¿Por qué estás diciendo usar Mario Kart si no tienes Mario Kart? Porque si quieres subir al MAME, nada más. Ah, ya veo. Javier. Creo que también podemos hacer que la gente se una a la partida igual, diciéndoles el nombre de la sala privada, ¿no? Sí. Tenemos OnlyFans. ¿Cómo se llama la sala privada? Tom Warg dice... No sé yo, se llama Jejeje. Creo que faltó Tom Warg. Claro que no. No, no, ¿por qué? Aquí decía que aquí estaba. Según yo, era la camioneta verde, ¿no? No era la camioneta de Twisted Metal. Aquí estaba Patricia. Yo la vi. Yo vi una camioneta verde y creo que es de este Patricio porque es el único que está jugando en Play también. Dice que a como los privados. Se me venció la conexión, amigos. ¿Qué pasó? Uy, Mario es el que tiene lag. A ver, Solar. Aquí estás, Patricio. ¿De qué hablas, chingadera? Yo te puedo ver. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Tom. Aquí estás. Yo te estoy viendo porque tienes una camioneta de Twisted Metal. Aquí estás. Seas Ramón. Cámara. Dice... Yo que estoy... Borracho y loco. Ah, miren, aquí están. A ver, este quién es. Creo que sí estoy, dice. Ay, güey, está vibrando, está vibrando, güey. Ya. Perdón. Póntelo, póntelo en el culo, póntelo en el culo. Ya entendí que la vibración es como para avisarle así como de, a ver, güey, ya, deja de pendejarte. Sí, exacto, sí, sí, sí. Mientras no te sentamos de control, todo está bien. Vale. Aleatorio, güey, aleatorio, güey. Aleatorio, que sea la suerte. Ajá, güey. Sí, a ver, ¿con quién te causa? A ver, unirse al azul. Estoy con Mario y ya. ¿Cómo lo hago, Nat? ¿Cómo lo hago aleatorio? Ahí dice aleatorio. Automático, ¿no? Ah, ya, así que dice aleatorio. Y de Díaz y con Mystic. Esfamada. Ok, ¿cómo se juega? El equipo dinamita. Y con sus mamadas de Mario. A ver, ah, ok, ya. Y con X altas, ¿no? ¿Con cuál golpeas? ¿Con cuadrado? Sí, güey. Y empieza el partido. Los naranjas atacan a los azules. Los azules no saben qué hacer. Explota un naranja. ¡No! ¿Con cuál salgo mi turbo, güey? ¿Con cuál? Con el B, güey. Con el... Con el círculo. Con el círculo sacas el turbo. Con el círculo sacas el turbo. Ajá, suba, suba, suba. Y con el Y. Con el círculo sacas el tubo. Y con el triángulo sigues a la bola, güey. Ah, ok. ¿Quién es Stor? Este... ¿Y qué equipo soy? ¿Alguien sabe de con quién estoy? Este... Naranja, güey. Naranja tienes que anotar a los azules, güey. Hay un chingo de naranjas, güey. ¿Cómo le pasamos naranjas? Eso pasa, güey. Estás en un equipo. O sea, anota los azules, güey. O sea, si ves un azul, no le hagas nada, güey. Y lo apoyas, güey, moralmente. Moralmente, sí. Porque económicamente, güey. ¡No, baches! ¡Eso, Misty! ¡Me la robó solo al Misty! ¡Era mí! Mira, yo le di el golpe, güey. Mira, ahí va. Eso al Misty dijo, Mel es mía. Sí, sí. ¿Me la dieron al Misty, qué? No es cierto, cariño. Sí, es el Misty, güey. Apenas llega, dijo, ya. Todo es mío, güey. Entonces, todos somos naranjas, ¿verdad? Sí, eres naranja, güey. Eres naranja. 100% naranja, güey. Y vamos ganando, ¿verdad? Vamos ganando, papi. Vamos ganando. Recuerda, eres a naranja. ¡Este carro vuela! ¡Eso! ¡Eso! Vamos ganando, güey. Vamos 0, güey. ¡Ah, vientos! Güey, no estoy haciendo ni madres. ¿Por qué es chingado, güey? Porque veo, veo, veo. ¡Maldito, carqueroso! Se lo robó el Mario. Quiero que despidan a Mario de mi equipo. ¿Qué pedo? Vamos ganando, pedo. Despidan a Mario de mi equipo. A huevo, eh. A huevo, a huevo. No sé qué está pasando, pero vamos ganando. Y si sabe tu nombre como azul, güey, no te preocupes, güey. Es que estás infiltrado, güey. Eres parte del equipo, pero estás en el otro equipo, güey. Eres parte del equipo. ¡Como le pierdes! ¡Que no sirve para nada! Ok, ok. Ok. No sé si confiar en Mario. ¡Ay, güey! Güey, ¿cuándo te he fallado, güey? No sé si cortármelas o dejarlas largas. ¿Eh? ¿Qué? ¡No manches! Es una canción, ¿no? ¡Ah, no mames! ¿Una película? Es una película convertida en una canción. Es una película basada en un cómic. Basada en un libro. Basada en la novela gráfica. Ah, ok, ok. Es como la película de Street Fighter que saca un juego. Ah, va, 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 va. ¿Qué? No, no. O sea, es la película de Street Fighter que está basada en un juego, que luego sacó un juego de la película de Street Fighter, y que es malísimo. Está muy culero ese juego. Eso es real, güey. También hay un Mortal Kombat de la película, ¿no? Ajá, sales de ellos, güey, pero está malísimo el juego. ¿Otra vez Mystic, eh? Ese güey. Está muy chido el Mystic, ¿eh? Ese güey. Es bueno, güey. Ese güey. Ese güey. Qué glúteos, ¿eh? Gran introspección, María. Ese güey. Es verdad. Es guifa, ¿eh? Ah, no mames, yo soy equipo azul, güey. Vale, 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 vale. No, no, pues, ¿qué te dijo que no? No, vale, 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 vale. ¿Por qué le creíste, güey? Yo te dije que fueras contra... No, no, no lo sé, güey, porque aquí no me dicen de qué equipo soy. Yo te dije que fueras contra los naranjas, ¿por qué me creíste, güey? Ah, ficha sea, güey. Ah, vale, 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 vale. Bueno, al fin y al cabo no estamos haciendo nada. Ah, no. Banana no me dice que soy equipo de ella. ¿Por qué no me dices nada, Banana? Es que no podía escribir, güey. Estaba quitando. ¡Eh, bien hecho, dice! ¡Eso! Mira, mira eso. Mira qué bonita ahí va. David ya sabe lo que va a ser. Y el futuro. Y boom. De hecho, Mario casi estuvo bloqueando todo ese tío. Ese gol lo metí con el chamorro, ¿eh? Dice, es que mi pantalla es diferente. Sí, es que como nosotros somos en Play, mi querido Tom War 89, somos de Play, pues obviamente no tenemos los mismos skins, por eso tú estás viendo como que otro partido. Estás viendo que están jugando otras personas, pero sí, créeme, estamos en el mismo lugar, solamente que tenemos diferentes skins. O sea que sí. Yo por eso no me puse skin de Mario, para que me vean como soy. Exacto. De Mario Bros. ¿A poco hay skin de Mario Bros? Sí, como que yo tengo. Sí, uno tiene, este, creo que este Javi tiene la gorrita de Luigi, pero no se puede ver porque pues yo estoy en Play, entonces no puedo verle. No verle, no puedo verle su gorrita. Ah, no mames, exploté. Perdón, wey, perdón. Hijo de su chido. Sé que somos equipo, wey, pero perdón, wey. No es cierto, vale, es verga. Es triste que le hagan anti-doping a Mystic. O sea, somos equipo en Zero Menaire, no en este juego. No en la vida real. Sí, exacto. O sea, en la vida real somos equipo, wey, pero aquí no. Ok. Tus victorias son mis victorias. Ahí estás, papá. No, no, hijos. Ah, qué paliza. ¿Qué paliza les estamos metiendo, mis reyes? Con trampa, wey, con trampa. Mystic es el atlas de este partido. El solito carga en el peso del mundo. Estoy castrando. Ahí va. Pues va a ser justo Sal, no sabía de qué equipo era por... Yo lo... Había de juego. Hasta que supe con qué botón podía ver de qué equipo soy. Hasta que de pronto vi que todo mi equipo iba hacia el lado. Y dije, qué raro, ¿por qué yo aparezco en el lugar contrario? Oye, ¿por qué Mario dice que somos equipo, pero sale del otro lado? Exacto. Como, ah, estrategia. Pero dije, pero en fútbol esto no se puede. Es pero momento. Pero bueno, dije, bueno, estos no es fútbol, son carros. Entonces dije, ah, bueno, está bien. ¿Fuck, carros? O sea, a lo mejor en estos carros no hay equipos. Exacto. ¿Cómo? Pues eres un carro, wey. O sea, puedes salir de donde sea, ¿no? En teoría. Puros naranjas vanse por ese balón. Depende del hoy no circula, es si puedes avanzar o no. Exacto. El nor circula es como la prueba de anti-doping. Uy, no, igual, wey. No manches. A ver, ahí va. Y el equipo azul no está metiendo ni las manos, señores. No manches. No manches, ¿eh? No. Un gol ya. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, no, a ver, se fue para allá. Eso es de azul. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! Somos el cruz azul, nosotros. A ver, hay místic, místic. Haz tu magia. Va, 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 va. El místico. El místico, ya se va a acabar el tiempo, ya se va a acabar el tiempo. ¡Ay, pinche Mario! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Mi panty medias. Mi pedo. David se quiso atribuir ese último gol, jajaja. Amo la ingeniería de Sea. Es que yo no le creí, es que neta yo creí en Mario, pero ya me di cuenta que no. Que duermo con el enemigo, güey. O sea, estoy... Güey, perdón, güey, güey, perdón. Dice Patricio que le duele el tache. El asterisco vengador. No, ma, el místico está bien pro. El místico está prosísimo, eh. Sí, sí. Camara Patricio, dale, dale a aceptar, dale a aceptar. Está llorando, déjalo, ¿no? Se fue a sobar el anastasio. Se fue a sobar el anastasio. Dijo que le dolía, güey. Sí, pero... ¿A dónde le ponemos? Salir al menú principal, ¿verdad? No, listo. No, 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 no. No, dale listo. Ah, creo que yo ya le había dado listo. Ya sabes, no te voy a trolear. Si no eres mi equipo, te voy a decir no eres mi equipo. Ah, ya, ya vi cómo saber... Normalmente es el color de tu coche. No, te necesito, güey. Normalmente es el color de tu coche, güey. Eso sí. Ya está después de un rato lo aprendí, a ver. Automático. Oh, tienen nada. Pero es que para ser justo, yo en mi tele, bueno, acá en mi pantalla yo puedo... Yo soy color morado, güey. Así que no sé qué color. Estoy con partimedias. Está con el místico, güey. Tienen al místico, güey. Sí, el místico es bueno, pero me tienen a mí, entonces están balanceados. ¡Qué bufé en el místico! ¡Qué tipo de baraja! Ahí está, ahí está. ¡Ay, el golazo del místic! No, manches, el místico está haciendo magia y vamos comenzando, güey. Dice Patricio que no se baña, no él. Sí, exacto. ¿Él no se baña? ¡Uf! Ah, no mames. ¿Qué? ¿Cómo salió la muerte de ahí? Estaba chido. ¿Qué? Cuando sale la muerte es porque el güey sí está jugando en serio, güey. Nosotros ahora estamos jugando por diversión, güey. Sí, exacto, sí. ¡Yay, güey! ¡Qué carrito chocón! ¡Jú! Como cuando llegas, llevas a tu sobrino a jugar, güey. Es pelota y el primo se pone en serio. Sí, empieza a matar a los niños. ¿Cómo van aquí? No, no. Va, 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 va. Ay, cabrón. Por la regla 69. Es como ese... ¡Ah, regla 69! En el mes, esa regla suena rara. No, ¿cómo? ¿Alguien vio cómo voló Mystic? ¿Alguien vio cómo voló? No, está volando. Cae con estilo. Guay, güey. ¡Bueno, duele del águila! ¡Ay, güey! ¡Escala! ¡No! ¡Vamos, Mystico! Haz tu magia, Mystico. Agárralo que es ratero. ¡Ay, está Mystico! ¡Híjole! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Equipo, equipo alfa, equipo Z! ¡Posición 94, posición 94! ¿Cómo consigo Turbo? Con amor, con la esperanza. Con la esperanza. De que mañana volverán. ¡Ya notaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, místico! Desde el cielo. Está bien, aparte sale una calavera de cuando note ese güey, mira. Es lo que te digo, o sea, cuando sale una calavera de tu gol, es porque... ¡Ya se la cuautemilla! ¡Ya se la cuautemilla, aparte! ¡Me calaca que hace la cuautemilla! ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios! ¡Muy locos! Estoy, estoy nerviado, amigo. Estoy nerviado. Este es mi momento de brillar, ¿no? Estoy, estoy muy nervioso, güey. ¿Por qué? Estás, estás tomando mientras manejas, güey. O sea... ¡Ahí está! ¡Ah, no, no, no! ¡Maneja! Sí, de hecho, sí, eh. No lo hagan. No, 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 prueba esto. Sonomenon no sabe manejar, amigos. Exacto. Ni su vida. Ni su carrera. Ni su carrera, güey. Ni su carrera artística. Fue como un show de carros y nadie le dio a la pelota. Sí, de hecho, la pelota quedó en medio. Yo solo me quedé viendo el show, así, ah, todos volando, güey. Es que el Mystic hace magia, ese güey, no sé, quiero ser como ese güey. Él hace magia y ustedes lo... Al Mystic le daremos asco. ¡Hijo de su, qué horror! ¿A el equipo le daremos asco a Mystic? Yo creo, sí. Pero él se está divirtiendo, es como pel grande. Es como de más allá del que no es Thor, va, pendejos. Ajá, él está carriendo al equipo, güey. Se le dio de su espalda de cargarnos. Ahora sí, vamos por el gol, amigos. Vamos por el gol, vamos a recuperar. Tenemos tres minutos para anotar tres goles, amigos. Tres goles, sí se puede, sí se puede. La esperanza... Mira, el Mystic vuela, ese güey, o sea, ni siquiera sé cómo le hace. Ese vato no tiene carro, trae un avioncito. Sí. Sigue. ¡Ya nos vamos! ¡No! O sea, ese güey está haciendo toda la chamba, güey. Está bien, está bien. Dice que Javi se anotó a sí mismo. ¿Es en serio, Javier? No. Ah, pero tú no eres de mí. No, yo soy del otro equipo. Yo voy a ganar. Sí, Javi es azul. Sí. Javi va ganando. Eh, bien hecho, equipo. Bien. Mira, Mystic. Yo te ayudo nada más a los despejes, ¿eh? ¡Lo maté! ¡Mate al Mystic! ¡Mustic! ¡Oh, Mystic! Ah, ya revivió. Ya revivió el Mystic. Ah, qué bueno. Por un momento me preocupó. No solo revivió, anotó. Sí, anotó. Como el ave Fenix. Sí, exacto. Yo lo había matado, güey. Me lo había llevado al infierno, güey. Creo que mi estrategia a partir de ahora será estar atrás de Solar Mystic para grabar y que salgan... Yo voy a matar a Solar Mystic. Eh, de hecho. Me ha asesinado a Solar Mystic. Equipo, voy a asesinar a Solar Mystic. Ya no voy a jugar, voy a matar. O sea, mi misión va a ser matar a Solar Mystic. La misión de Mario no es matar, sino el fracaso de Solar Mystic. ¡Ahí está! ¡Y otra vez! ¡No! ¡No! Pero esa le notó alguien más, ¿no? Creo que ese es el otro. Sí. 6-0. Aguanta, aguanta. Fue de Tom War. Fue de Tom War. Fue de Tom War. Ve, 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 ve. ¡Ah, no! ¡Banana! 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 El que tenga al Mystic con su equipo gana, güey. ¡Banana no se fue sin meter goles! O por lo menos... ¡Ay, Banana! Es el principal parte del equipo de Mystic. Dijo, yo voy a hacer que ellos ganen. No tengo turno. La controló bien bonito, güey. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Hasta lo empujé con todo el micrófono, cabrón. Mira, ve como todo el trabajo no hizo Solar Mystic. Con que harán estiración, amigo. ¡Estírense, amigo! ¡Ah, nos estiramos! Dejen jugar a Solar Mystic en lo que nosotros... ¡Exacto! ¡Exacto! Incluso Solar Mystic podría jugar solo, güey. ¡Qué raro, brazo! ¡No! ¡Nadie hizo nada, güey! ¡Let's fucking go! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No más, güey! ¡No más! ¡Qué anticlimático! ¡Qué mal pedo, güey! ¡Qué mal pedo, güey! ¡Ánimo, ánimo, muchachos! ¡Sí, sope! Todavía 8 goles en 1-34. ¡Sí, sope, amigos! ¡Sí, güey! Un milagro para el equipo azul. Tendríamos que ser nosotros el Cruz Azul para que puedan hacer eso. Sí, sí. Va, 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 va. Ahí va, Solan. ¡Solan otra vez! Mira, por si no le atinaba a Mystic, y yo no lo sabía. ¡Hola, buff! De payaso, ahí iba yo también sobre ese. ¿Qué onda, buff? Chequen, chequen. No, no le quiere robar el protagonismo nuestro. ¡Sí! Todo lo hace Solan y... Casi, ¡sí! Se quiere colgar la fama del Mystic, ya. ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Ay, ese cabrón! Che, Javier. Te mató. Me mató, güey. ¡Qué fue ese gol! ¡No te salió ese gol! Del otro lado de la cancha. ¡Beso! ¡No manches! Nadie lo puede detener. Mystic está bien roto, güey, la neta. Déjenlos anotar una vez, dicen acá. Pues sí, llamamos 10-0. Falta, falta este... No, no les dejen meter ni un gol. No, 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 ni más. ¡Que se lo ganen! Que se lo ganen. ¿Por qué Tom Warp me manda a la guerra? Pues tú vas a correr por todo Tom Warp. A ver, ahí está. Mira, lo único que puedo decir a mi favor es que hace rato no nos golearon tan feo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Y la única variable fui yo, ¿eh? La única variable... Patricio se rifó, ¿eh? Tal vez se dio cuenta de que lo que hacía falta era un portero. Sí, 30 segundos, güey. Ah, qué pendejo estoy. Estoy arriba y no sé cómo bajar. ¡Ah! ¡El del honor, Tom! ¡El del honor! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Qué carro araña, cabrón! ¡El carro araña! ¡El Mystic más Mystic! ¿Qué pedo con esa abuela, el desgraciadísimo? ¿Ves eso? ¿Viste eso? Ah, con triángulo puedes seguir la pelota, no sé. ¡Guau! ¡Ganamos! ¡Yay! ¡Chígana su madre! ¡Me voy a FIFA! ¡Ay! ¡Está bien, eh! ¡Qué fuerte! ¡Uf! ¡Esto fue! Pues miren, pensando hipotéticamente, aunque no hubiera... Es decir que ganamos solamente gracias a Solar Mystic porque David y yo metimos un gol. Exacto. Que son más de todos los que han vencido. Miren que no solo Mystic anota, eh, dice Banana. Aunque sea mi propia portería. Falta el tiburón maravilla. Ahí está, listo. ¡Guau! Miren que no solo Mystic anota, eh. Pues salud, ¿no? Aunque sea mi propia portería. Sí, Banana se rifó. Aquí solo hubieron goles de David, Mios y de Banana. Bueno, y obviamente todos los demás, todos los demás que se rifó. Y madres. Y ahora... ¡Ay! No me tocó con Solar Mystic. Pero tengo a Neo Zero X. Neo Zero X está conmigo. Estoy con Maravilla, con Mario, con Neo y ya, yo. Y... Ah, vale. Vamos contra... Vamos contra las primeras, amigos. Manos nos van a faltar para... ¡Ah! ¡Pum! ¡No! ¿Qué le hiciste a mi gol, Mario? Metí mi carota. No, no, no. Ahí va, ahí va. ¡Ah, me maté! Un plazo de estiércol. ¡Ah! Eso fue personal, güey. Sí, güey. Paraste mi gol. ¡No! 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 No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No lo metí solito a Solar Mystic? ¡Mierda! Dice, Patricio. ¡Ah! ¡Místico metió un error! ¡Se la dio a alguien que no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que quedó con el set-up del partido anterior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡No! ¡Se la pasó a uno de ustedes! ¡No sé a quién se la pasó! ¡No sé! No sé, no vi. Fue un autogol Fue gol del místico A ver, nos hay que aguantar ese gol Cuatro minutos ¡Eso! ¡Místico! ¡Let's fucking go! De nuevo, vale madres Ah, dice Tom White, ya vino a decirnos que Él fue el que se anotó su propio gol Y un colazo Precioso, eh, precioso, nadie lo puede Ese también fue autogol, eh Sí O sea, sí estuvo místico involucrado Muy bonito y todo Pero O sea, el místico siempre está involucrado En todos los goles, no importa que no sea suyo ¡Místico, Val! ¡Híjola! ¿Cómo le hace Para siempre tener la pelota ese güey? Para estar en todos lados Sí, güey Mira, por ejemplo, mira, está volando Solo, solo, se le lleva Solo, y ustedes llegan y le arruinan su jugada Su equipo llega y le arruinan la jugada ¡No! ¡Ah, qué bueno! ¡Eso! ¡Eso, mamón! ¡Eso, mamón! ¡Ahí vas, ahí vas, ahí vas! ¡Va a ver! ¡Ya te la! ¡No, ya se la llevó! ¡Ya, ya! Me acaba de volar la fascia el El místic ¡No, no puede ser! No hay portero ¡Uy! ¡Ah! ¡No hay taquero, güey! ¡No hay taquero! ¡Hoy no, joven, hoy no! ¡Ah, qué torpe soy! No sé qué ¿Saltaste en muerte, güey? ¡Sí, exacto! Sí, yo quería agarrarla Y tú venías y también saltaste Y fue yendo de la misma manera ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué fea muerte! Creo que fue solar, güey Creo que lo mataron Sí, yendo de la misma manera Ya regresó Ya regresó, amigo Regresó, como pinchas ¡Ah, sí, místico! Ahí viene a meterle Ahí viene el Che Que te va a meter Y el Akaba te entretene Ahí está Ahí está ¡Noce Místico, eh! Está rifando el Místico ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso, mamón! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Elhton guar, eh! ¡Váltame! ¡Oh no, ahí viene! ¡Mario, Mario, Mario! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Ah, qué rico! ¡No, no fue! ¡No, que el Mystic! ¡No, el Mystic la tiene! ¡No, el Mystic la tiene! ¡Explótenlo! ¡Explótenlo! ¡Maldita sea! Tengo el miedo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la pelota! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Salvada! ¿Eres de mi equipo, Mario? Eeeeh... Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta vez... Esta vez... No es mentira. Sí, soy. 100% real, no fake. ¿Cómo no confía en el Mario? 100% real, no fake. Ok. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí la tienes, chicos! ¡Ah! Estás con Nioh, conmigo y Mario. ¡Ah, bien! ¡No manches! ¡Ah, hijos de la chile! ¡Este es el boludo! ¡Sí! 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 ¡Dónde está la pelota! ¡Ahí está! ¡Ah, no manches! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el chile que te mantiene! ¡Ya la cama te entretiene! ¡Ah, rimó el... ¡Ahí va por el gol volador! ¡El Camaro! ¡El Camaro, güey! ¡Auch! ¡Creo que yo admití ese gol! ¡Ahí está! ¡Ah, no manches! ¡No puede ser! ¡Y me acabé todo mi Turbo ahí! ¡No sé! ¡Y me acabé todo mi Turbo ahí! ¡Recupero Turbo! ¡Ay, cabrón! ¡No! 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 ¡No, a esta vez le costó más! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sí, mira! Porque ahí hasta yo iba a meter mis patitas. ¡Ah, yo creo! ¡Yo hubiera dicho que ese es de Tom! ¡Mirán! ¡Y de fondo se ve Polanco! ¡Ah, no! ¡Santa Fe! ¡No, es Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Yo diría que es Santa Fe! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Nos dimos un besito! Nos dimos un besito y explotamos, güey, ves. Eso indica que no debemos besarnos en la vida real. ¡Oh! ¡Qué chido! ¿Eh? ¿Qué? ¿El B es qué? ¿El B? ¡No! Bien hecho, bien hecho, Mario, bien hecho Estás contado de pinche Mario ¡Oh, el místico, lo voy a matar! Ahí está Ah, no lo maté Pero le quitaste la bola Eso sí Y eso es lo que importa Mi intención no es anotar, mi intención es que el místico no note Exacto Pero si puedes anotar, estaría increíble No puedo hacer dos cosas a la vez, Mario Alguien, quítame la bola, quítame la bola ¡Ah, me mató! El místico ¿Me mató? Voy a matar al místico El místico supo que yo le estoy deteniendo sus goles Y vino directamente a darme un beso en la boca ¡Ah, no manches! Y se lo respondió explotando de emoción Le mordiste el alma El místico, ¿eh? El místico, ahí va Vamos a explotarlo al místico Van a ganar, güey, un gol Porque... Bueno, Fidel Pero ahora sí se las vio negras Se las vio negras ¡Ah, no manches! ¡Qué buena esa, eh! Pero como ya ni siquiera es alguien contra el otro equipo ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eso, maravilla! ¡Eso fue mío! ¿Sorio? ¡Eso fue mío! ¡Eso sí fue mío, güey! Aunque me ayudó el místico Porque si iba a hacer por el lugar ¡Gracias, místic! ¡Gracias, místic! En Argentina hubiéramos logrado ese gol Hermoso Sí, exacto Pero ven como siempre el místico está involucrado en los goles Indirectamente o directo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué rico gol! Mira, mira, mira La historia de los pequeños jugantes ¡Ah, no, manches, eh! Mira, solo necesitábamos estar la trinidad principal de Xenomenoide y ya ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pobre Javier! ¡No, no, no! ¡Güey, güey, mi carro! ¡No, no, no, mi pila! ¡Me está troleando mi pila! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Cómo que mi pila? Ya, ya, ya ¿Por qué? ¡Ah! Se pellizcó el fina ¡Fuck! ¡Ganamos, güey! ¡Le ganamos al místico! ¡Le ganamos al místico! No al equipo naranja, a místico ¡Ah, místico! ¡Uy, buen disparo! Dice, güey, ¿eh? De este lado, nada más se ve que este sea el style como en una camioneta de secuestrador ¡Ah, sí, cierto! Es que no pueden ver mi camioneta de camión de los helados De la muerte Este, el que le toque ahorita en mi equipo va a sufrir de nerfeo porque voy a ir por una bebida, ¿eh? Sí, ya volvimos mal Yo también, yo también voy por una bebida, ¿eh? Voy a ver dónde no está David A ver, ah, ok, entonces Y solo falto yo A la suerte, que sea la suerte Y me tocó con él ¿Con quién me tocó? Ya ni siquiera supe con quién Estoy con el místico Vamos a ganar, místico ¿Cómo es equipo? Lo del pasado era Digo, ya lo pasado, pasado Híjole, David no se mueve Me tocó en el equipo donde está David y no se mueve Pero también los otros tienen a Mario que tampoco se mueve Ah, ok Vamos, 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 vamos Ah, ambos, ambos no están Ambos, ah, bien Sí, estoy empujando ¿Qué me están empujando? Pantimedias Te están dando tus jegues No Uy, güey No, ¿por qué soy tan imbécil? ¿Quién está mi equipo? Sea Mystic Tenemos al Mystic En nuestro equipo Sí, sí, sí Mystic, tú eres mágica Tú eres magia Tú eres magia Tú eres fantasía Vas, Mystic Ah, no Mystic está contigo No está conmigo Yo estoy con Pantimedias Nioh Zero Egg Y Tom War Vamos, vamos, Mystic Tú puedes, tú puedes Uy, no puede ser Papá Uf, uf, uf ¿Vas, Pantimedias? No, Mystic Voy llegando Y nomás veo Como mi carro Está volando Por todos lados Vamos, Pantimedias Remuéstrales Que tú también Haces parte sencera Estoy revuelto No, me equivoqué Ay, chaval Ah, verga Bien hecho Gol de Mario Hermoso, miren No, yo no hice nada, güey Yo intenté detener el gol Y Javi les iba a hacer Un video increíble Puro nepe Les va a dar Bueno, ahí está No se molestaría de eso ¿Eh? Vas, vas, vas Tom War No te quedes la portería Vete, yo me quedo aquí O sea Tú vete a chingarle Yo acá todas me quedo Esperándome Estoy con Banana Con Maravillas Y Andale, papá Andale, papá Y con el Mystic Ahí viene el Mystic El Mystic me quiere golpear Me está golpeando Finche Mystic Ya Me abraza Me dice Quítate O sea, eso no lo puedes O sea, los jugadores O sea, Mario Mario es el Neymar Del equipo El Mystic va Me abraza, güey Y se va Me quería matar Pero no tenía turbo Yo lo vi con esas negras intenciones ¿Eh? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no te quería dar un pesito? ¡No! ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, cabrón! ¡Pant y media! ¡Salgo, vamos! ¡Ahí va, ahí va el gol! ¡Ah, maldita sea! Ahí viene, ahí viene el Mystic Ahí viene el Mystic Y me va a matar Ah, Mystic, yo confío en tu magia No sé qué haces en el campo Pero tú haces magia Ahí viene el Mystic Ahí va, ahí va Ahí va a ser Ahí va a ser la voladora, güey Me encanta la voladora ¡Va, no, machín! Ahí va, ahí va, va No tiene sentido la voladora, güey ¡No, me adelanté! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pedido! ¿Quién se me aventó? ¿Fuiste tú, Sal, tío? ¿Tú te aventaste? ¡No! La Bíblica, la Bíblica, yo encima ¡Ah! ¿Qué está pasando? Le quería dar un abrazo a C ¡Ahí está! ¡Ah, no puede ser! Casi, eh, casi ¡No, mami, no, mami, no, mami, no, mami, no, mami! ¡Ahí está! ¡Ahí va, vas, vas, vas! ¡Pantimedias, vas! ¡Pantimedias, quita ya las pantimedias! ¡Pantimedias, mueven las pantimedias! ¡Va el Mystic! ¡No está el balón! ¡No veo el balón! ¡Va solo, Mystic! ¡Va solo, va solo, Mystic! ¡Va solo, va solo! ¡Ah! ¡Se la quitaron al Mystic! ¡Al Mystic cae! Y no hay balón que lo respalde ¡Piño perreoso la... Ahí va, ahí va el balón ¡Levan, no te da, no te da! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pantimedias, Madri! ¡Qué tamaño de autogol! ¡Tone War 89! ¡Tone War 89! ¡Rifado, señor! ¡Rifado, mis respetos! ¿Sí fue un autogol de Famerica? ¡Sí! ¡Por qué acaso! ¡Me cayó encima ahí, vale, madre! Acá Mystic nos dice que nos atasquemos de líquido Mystic nos invita a emborracharnos para que juguemos mal Sí, porque por eso jugamos mal ¡Oh, casi anotas autogol! No sé quién eras tú, naranjita que vino con todo A meterme gol, hijo Madri va a meterme gol, yo voy a meterme gol He hecho naranja, síguela haciendo Eres naranja, Tom War, no eres azul, recuérdalo Recuérdalo Tom War Tom War 89 ¡Deja el ataque, Fatima! ¡Ya salió el segundo! ¡Qué fue eso! ¡Golazo, aso, aso! ¡Vean eso, vean eso, wey! Yo estoy en la portería y este pendejo llega y me abraza y me quita del pinche portería No te puedo abrazar porque no tengo brazos ¿En la portería? Sí, es que dijo No, déjalo, déjalo anotar Mario, ¿sabes que el portero debe estar afuera de la portería? No, yo creo que No cuestione los métodos de Mario Déjalo que tenga dentro de la portería Tú no eres mi equipo, tú no puedes quejarte Pero mi equipo, el que sí fue mi equipo Me fue a chingar, cabrón Mira, hay una explicación muy clara para ti ¡Tu maldita explicación! De que nos metí a la portería por tu culpa Pues estabas en medio de mi camino, wey ¿Qué estás haciendo aquí? Tu camino es tu perdición, wey Por eso ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¡Oh, no mames! ¡Qué pinche! Va, 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 va Es mi momento de brillar ¡Autogol, autogol! Ahí, ahí a Mario ciscándome ¡Uy, uy! ¡Orde! 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 Ahí está, ahí está Ciscale, ciscale Atentamente el ciscador Chef a ti, wey Va, 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 va Aquí viene mi gol, wey Escúchame A ver, a ver Quiero ver tu pinche gol, wey Ahí va mi pinche gol Ahí va, a un autogol A ver, va, va, va Rífate, rífate Javi, ya estás cerca de la portería naranja Mete el gol ¡Métela, métela, Javi! Ahí va, ahí va ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡Ah, no manches! ¡Ah, me empujó el naranja bien cerdamente! ¡Ah! ¡Me caga este juega! Ahora yo me le pegué viendo al balón ¡Sí! ¡No! ¡No, perdimos por uno, wey! ¡Muenta, muenta, muenta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Eso ya, ganamos Ya, que se acabe ¡Listo! Pues es rífite Mira otra vez, eh Mira, ganó un trofeo ¡No, Javier! Te he visto enojar, Javier ¿Por qué me abrazaste, wey? ¿Por qué me abrazaste? No te pongas en mi camino, culero ¿Qué hacías en la portería? Esa era mi zona, wey ¿Cuál zona? Bueno, wey, la cabezona Ah, voy a tomar esos cuatro tragos Porque me los merezco Ah, ya, listo, ya Ah, no manches, ya tengo que ir a servirme Whis, que otra vez ya me lo acabé Date, date David, que le des un dato curioso a mí, por favor Dato curioso The Rocket League The Rocket League Ok, ok No llores Es que, wey Lo recuerdo Bueno, les puedo decir Contar que hay como muchos carros famosos en el juego Está el Batimóvil Está el auto increíble De la serie de los ochentas Está el de Lorean De Volver al Futuro Ah, que por cierto A Abby y a mí ya nada más nos falta Media película Para acabar la trilogía de Volver al Futuro Media película Nada más para andar molestando Este... Y así Y así Ah, también está el de testa ¿A quién le va a tocar estar con Mystic? ¿A quién le va a tocar estar con Mystic? Y es al equipo Es al equipo Esperen, creo que yo no estoy con ustedes, creo Yo estoy con Banana Con Patricio Y... No No, nos metieron dos compus Ya no está Mystic Y ya no está ¿Qué pasó? De hecho no sé ¿Nos salimos? Pues no le pusieron nada A ver, no Y ahorita si quieren Yo ahorita me uno Si quieren, a ver Yo ahorita me les uno A ver, pues me salgo ¿Nos salimos todos? Sí, pues creo que si me salgo yo Se cancela todo Ah, bueno Ya estoy aquí con ustedes No, de hecho no Si te sales tú Alguien más va a ser Va a pasar a ser capitán Ah, pues entonces Sálganse todos, amigos Sálganse todos Bueno Porque eso fue lo que hizo Javier Se salió Y nos dejó jugando Y él se largó A su casa Y a maravillas Ya aquí estoy con ustedes, amigos Estoy esperando a que todos Estén en el lobby En el lobby Ah, qué buen juego Esto estuvo bien cabrón Sí me excité ¿Qué? No, sí, no Es que todavía me siento mal Por lo que hice Me siento mal por lo que hice La suerte es que fue un error, ¿verdad? O sea, no Pero sí Nada más falta Solar Mystic Que todavía está jugando Entonces si quieres Lo esperamos unos 15 segundos No mames Ya la iba a meter Dice Patricio No mames Ya la iba a meter Es el nombre de su película Porno Porno Cuando estás a punto De hacer el delicioso Y te interrumpen El interruptus El interruptus Oye, están bien padres Los carritos de Mario Bros Nos los está presumiendo Aquí Javier A ver Este es Samus Y dice Ajá No te creas Se va a ganar Amigos Ya estamos todos Otra vez Ya estamos todos juntos Mario tiene un carro Como el de Sonic Es lo que Nos dicen Yo sé de eso Dice Tom War Me recuerda A Robo Sonic ¿Cómo se llama, güey? Se llama Cargo A ver, déjame Yo me voy a quedar Con este Oye, Mystic Sigue con nosotros Y ya se nos fue Sí, sí, sí Ahí sigue Saludos Mystic Ha sido una noche increíble Este No olvides decirle a tus amigos Que se suscriban A este hermoso canal Y con un cigarro Una noche increíble Vamos a perder ¿Con quién estoy? La verdad O sea Y Mystic se va con Mystic se va con Los azules Tenemos a Mystic En el equipo Y tenemos a Mystic En el equipo Bien, Mystic Somos tú y yo equipo Rífate Como ya sabes Mejor portero Y el mejor jugador Vaya Ay, mejor portero Sí, adiós A la pelota Y Mystic No se mueve No, Mystic Se le acabaron las pilas Mystic Se le acabaron las pilas Su control No, Mystic Por favor Oh, qué golazo No lo puede No, es que Mystic Ahorita está como el rayo McQueen Diciendo Soy Pelos Ya no me acuerdo Qué más dice Ay, güey Me pasó al ladito Y exploté, güey Sí, vale madres Va, va, va Anoten equipo Se le fue Del ladito a Mario Y ya A ver Se le fue del ladito ¿Qué? La boca Vamos Mystic No, que le entró Del ladito Dice Mario Mystic 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 Por favor Haz magia No, no sé Ya la regó Mario O sea, ratito Entonces, pues ya Yo qué Es que dejaron Que anotara Tú eres el portero, güey Pues me pasó al lado, güey No soy el portero O sea Mario dice Soy el portero Pero al Chile No es mi trabajo Pararlas O sea, no O sea 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 Sé su chamba, güey Pero pues también O sea También entiende, güey Soy humano Cometo errores Exacto O sea O sea Yo soy la máquina O sea O sea Por Dios O sea Estoy preparado Pero a veces La pelota llega De una manera Que no esperas, güey Y anota, güey Y me da ansiedad Y fallo Y me da ansiedad Porque no la vi venir, güey Exacto Es que no me las tiran Como cuando entrenamos, güey O sea Nadie me dijo Que lo iban a entrenar Exacto Me mandan una pelota Y me avisan Me avisan Que la van a lanzar, güey Y así no me avisan ¿Cómo? ¿Cómo quieren que la atrape? Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahí va, ahí va ¡El gol de Mystic viene! ¡Qué mierda! Mira eso Yo se la paso a Mystic ¿Y Mystic tendrá Una PC Gamer? ¿En qué estás jugando Mystic? ¿O por qué se llama Mystic? Mystic porque es que Creo que el de El de MSI Se llama Mystic Light Entonces no sé si de ahí Agarró su nombre De MSI Del RGB A ver, vamos a ver No sé Qué dijo Oseal Pero estaba Solo letras Sonaba muy profundo Sí, este güey Es que Mystic Viene de este grupo Y tal Y yo, qué no sé Se llama la morra De Pokémon Así no se llama La elfa de Pokémon La elfa de Pokémon Exacto La de X-Men, ¿no? Ah, bueno, también También la de X-Men Mystic Anoten David se está muriendo Amigos, rápido Alguien le tiene Respiración de boca a boca Cámaras, vos Le está doliendo Le está doliendo Al David Le duele, duele Está chillando Como buena china La elfa de Pokémon Ok Y uno va a chingelazo De Mystic Qué bien, bien La elfa de Pokémon Mientras su equipo mueren Lentamente de agonia El Mystic Siempre llega con unas Pinches atajadas Bien cabronas Bueno, no atajadas Sino unos pinches cabezazos Bien mágicos, ¿eh? A ver Y ya se fue otra vez ¿Ya pasó, David? No Mystic No, Mystic Está bien, ¿eh? El Mystic Ay, a mí también Se me apagó el control No No, no, no ¿Qué pedo con sus controles, güey? No lo sé, güey Es que están en Xbox Usan pilas No, no usan pilas Usan pilas Los controles de Mario Fuera de mi Fuera de mi barrio, güey Fuera de aquí, güey Fuera de mi barrio Toda la cancha Mi no, güey Saltearme, eso fue personal Ahí está Ah, no mames Ah, pinche Tom Ward quiere matarme Tom Ward quiere matarme No lo sé, Bart Pero creo que Tom Ward quiere matarte Ah, no No mames No mames No No Qué bonito Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí estás Ahí estás Sabroso Sabroso Rápido Tom Ward está aquí Y Tom Ward está aquí Maggi jugoso al sartén Sí, exacto Órale 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 Ustedes con qué prefieren Con qué prefieren su pizza No, qué pendejo estoy, güey ¿Eh? ¿Perdón? Katsu Inglesa Inglesa Katsu A ver, qué tipo de pizza Qué tipo de pizza Comercial La más chafa que se Salsa 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 Como Valentina No sé Es que la salsita La salsa picosa O por ejemplo, no sé La salsa esta ¿Cómo se llama? Valentina Es que todas las salsas Suenan mal, güey Suenan al burto a la salsa No quiero decir De chile de árbol Porque luego, luego Se fue ¡Ah, no, manches! ¿Qué te suena por eso? Esa tal vez pudo haber sido Me aventé una parábola, eh Esa tal vez pudo haber sido Mi culpa Porque hice que van a No se apurar No Ahí cometí un error Dice No limit Estoy comiendo pizza Alabel Que Mystic está comiendo pizza, eh Bien, eh, bien Uf Estoy comiendo pizza Mientras les gano Dice Con una mano Estoy jugando con una mano Por eso no me muevo Dice Y aún así voy ganando Así que provechito Este, mi querido Este Mystic Este ¿Y qué le pones a la pizza? ¿Por qué no pusiste? Lo estoy comiendo pizza Un debate existencial ¿Qué le gusta poner a la pizza? Yo sí soy ¡Uh! Mataron a Mystic Y todo por comer pizza Mystic Eso me recordó a un cuate Que lo mataron comiendo pizza No, es que subió Estaría chido, güey No, este... ¿Haría chido? No, güey, qué pedo ¿Qué clase, qué clase de amigo es este? Es madre ¡Oh, de Mystic! Este, no Que subió su primer torneo De Smash Ya me dio hambre, chavos Me chocan Dice Ay, lo siento, tía Es que yo tengo hambre, güey Es como ahorita Para saquear el refri, ¿no? A ver si hay algo Una pizza Sí se me antojó Una pizza Sí, ¿no? Hasta falta una pizzita ¿Cuál es su comida chatarra De preferencia En estos días de encierro? Burger ¿Burger qué? ¿Qué tipo de burger? Cars Ah, o te refieres verga Sí ¡Oh, de Mystic! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! Güey, qué pedo con tu vida Pichaja bien O sea, yo también lo pensé Pero no se lo dije Tú te pasaste Tú sí te pasaste de la onda No, ya Pero ¿qué tipo de hamburguesa, Mario? No, ya Pero ¿qué tipo de hamburguesa? Sí, yo estoy pensando Que la constante De que un equipo pierda Eres tú ¡O yo! ¡Qué mala onda! Es cierto No, pero dice que Traigamos FIFA Y que ahí sí nos parte la madre Y no lo dudo Ah, no, pues obviamente Sí, no Pero Saquen el Madden Saquen el Madden Que saquen el Maiden Dice Salve 2, merga Dice que Jalapeño Dice Mystic Que Jalapeños Jamón Tocino Y Valentina Tapatino A mí era Takis y paquetazo Dice esta No eres mi tía Le pone Takis y paquetazo A la pizza No, no No, eso fue lo de Ya lo sé A ella le gusta La botana El paquetazo El paquetazo Oh, chale, chavo No, yo no lo dije No, yo no lo dije No, yo no lo dije No, yo lo dije No, yo lo dije Con esa intención No, yo no lo dije Con ninguna intención Y Patricio se defiende Y dice que salvó 2 Es lo que Sí, pobrecito Sí, eso se lo había dicho Pobrecito Vamos equipo ¿Quién es mi equipo? Vamos contra Contra Mystic equipo A ver, ¿Quién es mi equipo? Estoy con Mystic Yo estoy con Tom War Y yo Y yo Ah, quítate banana Ah, no, banana es de mi equipo Qué pendejo estoy Ah, Neo Zero X Sea, Tom War Y yo Mario No, Mario Párala, 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 güey Ay, pues que Uh, bien Bien, David Bien Saltil Castro Digo, David Castro Digo, David González Sí O sea, yo corté Mario Porque es el samba Y no hizo nada Pero es que Me agarró Te digo que a veces La pelota llega como Agarró la lela Dice, perdón Agarró la lela El pedo de puto Me ponen esas imágenes En mi cabeza Y ya no puedo Ah, no, manches El, el, este Mystic se llevó En su, en su chasis No, güey No, güey No, güey Me faltó brincar más alto, güey Me faltó Me chingai ¿Eso qué pasó? Me imagino a Memo Choa Diciendo algo así Es que me faltó Saltar más alto Es que me está cambiando Es que me está cambiando Memo Choa Descusándose Voy así Es que Me agarró pensando En mi paquetaxe Sí, exacto Estaba pegando Estaba pensando En paquetaxe Cuando la pelota Venía por horrible Es que me faltaba Cuando la falla ¡Gracias! 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 A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la pelota, güey? Estoy ciego Ya estoy viejo Ahí está, ahí va ¡No! ¡No, mames! La cagué ¡No, padre! ¡No, padre! La salvó ¿Quién, quién la salvó? ¿Quién la salvó? Creo que fue el Mystico Ahí va, ahí va, ahí va ¡Mete la huella! Ahí está más ¡Hijos, güey! Me empujaron, güey Me empujaron Me atacaron los cuatro Yo te empujé, güey Para que le echaran ¡Hijos, güey! ¡Hijos, güey! Tú puedes ir El Mystico la salvó ¡Hijos, güey! ¡Místico, güey! Que Mystico está en todo, güey ¿Lo quieres en tu equipo? ¿Por qué? ¿No lo quieres en el equipo? Sí, exacto, sí Lo hemos ganado Pero nos ha costado Como tres huevos, güey Sí, exacto, sí Y solo tenemos como Como Dos ¿No contamos todos, eh? ¿No contamos dos? Contámoslos Por lo que ¡Ah, su señor! No pude detenerlo Contenerlo Ya ¿Pase? Y la Mystica dice ¡Ah, Mario! ¡Gobierno! ¡Ah, exacto! No, no ¡Mario! Yo creo que ¡Ah, Mario, gobierna! Yo creo que ahí Fasó el gobierno Sí, le faltó el gobierno Muy mal Exacto ¿Qué van a pensar De ese novenoide, güey? Que les gustan los paquetazos Y que al chilo Que los piden No se puede cumplir su chamba Ahí está Aquí está A ver dónde está Hijo de su Recuerden, amigos Que la aventura En sonomenoide Sigue también En el canal de YouTube Exacto Twitter y Google Plus Lo que dice O sea, eso sonó como Como el de Telmex, ¿no? Sí Y la aventura Continúa En el canal De YouTube Recuerden seguir la aventura De la pandilla Telmex De la pandilla De la familia Telmex ¡Ahí está! ¡Oh, pues sí! ¡Casi! ¡Male, Mario! ¡Casi! ¡Le rozó! ¡Le rozó! ¡Como a mí me rozó! Le rozé Le rozé El travesaño El asterisco Le rozé La sintió más cerca Que cuando Sí, sí, sí ¡Oh, fuck! ¡Mobiéndote, Mario! Dijera No es mi tía ¿Vas, Misty? ¡Muébete! Perdón Es que se quedó muy quieto La coladera de Mario Dice este Es que nos da chance De Nos da chance De ganar Es que Cuando no se mueve el Misty Que está Agarrando terrenada de pizza Tom Ward dice que Mario Dice la coladera de Mario Lo cual me hace pensar Si habla sobre Que Mario es malo Como portero O sobre la coladera De Mario Pues yo creo que Pueden ser ambas, ¿no? Porque Mario Tiene un perro aparte Un perro ¡Qué arreglazo! ¡Oh, qué arreglazo, señor! Sí, estuvo chido No, yo sé Y tú estabas ahí, Mario Mira, yo intentaba ir por ese ¿Cómo pensaban que iba a llegar hasta allá, güey? O sea, el señor voló Saltando, güey ¿Cómo se llegan? ¡Sí, güey! A ver Ahí vamos, ahí vamos Mira, Tom Ward Que tú has anotado tu propio equipo Así que ni vengas A decirme coladera Dile que Él lo tiene chiquito ¿Qué? Algo pesado, David Sí, porque se supone que Se supone que Que David y Tom Ward Son muy amigos Entonces Algo le sabe Algo le sabe Esas confianzas ya se tienen Ya vamos a hablar del yo-yo O sea, a ver, compadre Se lo reviso Se lo reviso Se lo pido, compadre Para ver si quiere Hasta lo puede acariciar, compadre Al fin y al cabo Aquí no somos Ni nada Somos hombres Somos hombres, nadie O sea, si le gusta Es porque ya anda Si a usted le gusta Si a usted le gusta Es su culpa Exacto ¡Oh, no puede ser! A ver, ahí viene ¿Dónde está la pelota? Ahí está A ver, ahí viene Rebota ahí Nadie la agarra Y el místico se la lleva Como siempre Ahí está ¡Háble, fíjate, cabrón! La regresan Ahí está el místico ¡Ah, cabrón! ¡Auch! A ver Se imaginan Y ahorita el control Del místico lleno de catsup Y de queso, güey ¡Oh, guácala! ¡Oh, no puede ser! ¡Biche pelota! ¿A ustedes les gusta Jugar videojuegos Mientras tragan? No Bueno, no, espera Sí me gustan No me gustan Las consecuencias O sea, sí está chido Traer tus papitas Y todo Pero pues Ensucias tu control Entonces eso ya no está chido Sí, no A mí control sucio Me pone mal Tal vez cacahuates Que no ensucian, ¿sabes? Pues limpiense Antes de agarrar El pinche control El bestial Sí, que no se mire Mario Con ese consejo te doy Porque tu amigo Mario Soy Sí, mira, nada más Camarato War Ve a pelear No te dejes aquí, güey ¡Ve a pelear, güey! Vamos a hacer doble Es como ponerse doble condón Para que ya no la metan tanto Ya duele Ya está rosado ¡Ay, pinche! Se la contaron a Mario Ahí está Pero era mío Era mío, era mío, mira Ve a mí Sí, güey, güey Dame a ver Yo se la meto A ver, era Maverick Ahí Y ahí ¡Qué horror! Es que Maverick Era mío, era mío Y Mario la metió Exacto Estoy jugando ver ¡Wow! Usa su cuerpo, güey Usa su cuerpo, güey O sea, que está jugando con su ¡Ah! Con su miembro, güey Cada vez que anotas Es satisfactorio, güey Pero estamos jugando Rocket League No Baseball, ¿eh? ¿Cómo usas tu cuerpo, pa? ¿Cómo? Pues lo direccionas con el pispiote, güey ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿o qué onda? Usando el paquetaxon Usando el paquetaxon Buena esa, ¿eh? No, no ¡Wow! Yo no sabía que se podía hacer eso Yo estoy impresionado Ya está, se dice David O sea, él solito quiere comer Así que bueno Dice El solito quiere tomar Dice Banana Nani Nani Así nos queramos también nosotros, Banana Así que salud Salud Banana, estamos en el equipo Estoy con Neo Ay, sí, sí Estoy con Neo Gio Mi mística es nuestro enemigo, Banana Pantimedia, Seal Y Banana Yo soy Yo sí soy Y yo no he metido Ni un puto gol, güey Sal, 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 sal Sal Muévete ¿Qué haces acá, güey? Vete, vete Pues estoy cuidándote la espalda, güey No, pues voy a anotar, güey Ok Lo que dijo Mario Dice Voy a A ver, está Ah, anotó Anotó el señor Me intimidó La neta me intimidó, güey Sí me venía muy decidido a anotar, güey Ve, ve, ahí Ve cómo se asustó Mario Así como de Lo hice La neta sí me asustó, güey Exacto Es que se veía muy decidido En sus ojos había maldad Dice Ah, lo reventé bien Yo solo me estaba divirtiendo Y ese güey llegó a partirme a la madre Es que desde que Mario se imagina ¡Ah, golazo de! Dios mío, ex, güey ¿Quién es Neo? ¿Quién es Neo? También es El hermano de Banana Ah, muy bien The Dragon Y también Banana está jugando ¿Cómo le hacen para jugar Los dos al mismo tiempo? Uno está en Switch Y el otro No, no sé, no sé No, no, tiene pantalla Creo que se pueden jugar dos En una misma Ajá, tiene pantalla dividida Ah, qué chido Eso está de huevos, eh De hecho, creo que también ya Fortnite se puede jugar En pantalla dividida ¿A poco, güey? Sí ¿A poco, güey? Según mi fornitólogo Bob Sí Órale Eso está chido Estudia Fornitologismo Así mero Eso Así es Tengo maestría En Fortnite Fortnite El Fortnite ¿Qué pasó? ¿Quién abrió? ¿Quién abrió esa coca? ¡Ay, qué jodioso, señor! Me la jugó Me hizo la La, la, la Está en mi equipo Ah, no Güey, me acordé de la Elfa de Pokémon Este La elfa mística Sigue con el chiste Ya confirmó que tiene PC Master Ray Entonces, este Ajá, porque está en VR Está usando Aunque también PlayStation tiene VR Está usando el Oculus Rift Para Tal vez su nombre Si viene de Mystic Light Entonces Del RGB Ya no Del RGB Del RGB De MSN El HDF XD, ¿no? Ajá Del Z94 82, ¿no? Dice V-I-H-S HDR V-I-H ¿Qué hiciste, güey? Metamax Metamax HDR Plus Me rindo No, Javier Te necesito Anotando goles Me he hecho eso Desde hace como Seis partidos, güey Es obvio que no sirvo para ¿Hace dónde tengo que anotar? Es que me Mira, mi meta va a ser Chocar contra Mystic Eres Eres naranja, güey Y tienes que anotarle A los Azules Ah, ok ¿Me carga la ¿Ese fuiste tu Mario? Me sacó un poco No, Tom Ward anotó No, a ver Dame un segundo Tom Ward Tom Ward pudiera anotar, güey Ve eso, ve Como se avienta Como gorda El tomogán Ah, sí Mario no confía En Tom Ward, eh Sí, güey ¿Qué pedo con eso? Es que me dijo Coladera, güey ¿Qué le pasa? O sea Pues ya Cuando Mario No deja ir algo Por eso le dije a Mario Que le dijera Pito Chico Porque sabía que No lo iba a dejar ir Desahógate, Mario Sigue el consejo de David Igual y ya con eso Te desahogas, güey Pues mira Si David lo dices Por algo, güey Entonces desahógate Y no manches ¿Qué pedo con eso? ¿Quién fue ese porterazo? Yo Ah, sí, Mario Bien hecho Guau Qué gran portero Mi Mario Como se resbaló Al entrar en la portería Fue como Ah, qué chido A ver dónde está Ah, y la pelota Ah, ahí está Ah, me carga Ah, no manches Perdón Nuestro fenomenoide Nuestro fenomenoide Nuestro documental Documental fenomenoide Y Papantla Los hijos de Papantla No, no, no Madres Ahí, ahí Espérame, espérame A ver Qué es esa repetición Ahí Ahí la tocó Pero ya no pude Maldito fantasma Que hace Sí Ahí se quedó en la más No Ahí se quedó en la más Exacto Ahí viene el gol Ahí viene el gol Qué hueso Qué hueso Ahí está El místico Bueno, hasta donde yo vi Lo hizo todo el místico Había otra persona No sé su nombre Pero El místico lo hizo Exacto Y la pelota Con su rayo láser Güey, 7-0 Ya regresó el místico Ya 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 regresó Pero güey Tú estabas ahí Güey Perdón Sí, soy una colatera Güey, tú estabas ahí Mira ahí Ahí va, ahí Ahí va 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 Perdón 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 Güey, perdón Es que Es que me toca a mí Dice Es que volví yo A hacer un movimiento raro Güey Te sacó el pedo Y Patricio dice Sí Vuela El algoritmo De Rocket League Me sacó el pedo La neta Y Tom Ya No había visto a Tom War ahí Sí, de hecho Tom War Aprender A aparecer De la nada Sí, exacto Nos enseñó a hacer Este Genjutsu De aparición Mágica ¿Cuándo se te olvidan Los genjutsus? Exacto Ese genjutsu Genjutsu de Cosas mágicas Donde te dan chichis Reprobado Ahí Uf Ah, me sacaron a la verga Y Y Tom Ah, no manches Y ya Te está haciendo el telocico Ya los naranjas Ya simplemente Ya Ya perdimos la inspiración Güey Se quedan viendo Lo que está haciendo Javi Nada más está dando vueltas En la cancha Eso fue un hermoso Trabajo en equipo Porque Llegó Neo Zero X Me sacó de la portería Y llegó Este Sí, porque dijo Venga, apigámonos Y ya lo sacó Lo convenció A ver A ver Para convencerlo Ya se lo llevó Señor Señor, ya vámonos ¡Ay, qué goloso! Acabamos de romper La barrera del récord Anterior 11-0 Sí, nada más Ya que se acabe Esta tortura Yo ya me rendí Esto va a estar En next videos Le aseguro La penetrada Solo No, que se me dio Ande Muertos Antes Qué sencillo Ya, güey Voy a salir Voy a salir A la portería A ver Sí Oh, no Nos quedamos sin portero Ah, no es como Sin portero Ah, no man Exacto No es como si importara De hecho Tendríamos ya como 15 goles Goles por encima Si no estuviera ahí Así que Ah, mi maldita Tenía como 15 goles Tenía como 15 goles Encima Misiela Dice A la verga ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lo anotó! ¡Oh! ¡Mita madre! ¡Yo no más quería participar! El equipo Roca fue vencido otra vez Mira, ahí voy a ir Y ahí donde David dice No manches ¿Vieron? Yo por si fallaba Yo venía ahí atrás Sobre Arrastrada Exacto A mi Tofi dice eso Eso dijo Sí, arrastradosa O sea que somos Andas arrastradas Ya equipo Ya Tenemos dos Haciendas Son chingones ¿O qué? No, mantenga la pelota ahí Cerca de Cerca de donde no esté Nuestra portería No puede ser Vale madre Es que les dije Ahí está ya Ya Shit No pues wow Wow No pues sí estuvo Es que padre, ¿no? Yo creo que ya que acabamos Muchas gracias por sintonizarnos Nos vemos hasta luego Otra vez Una más Una última Una última Vamos a echarnos una última Dice Javi que ya no quiere jugar Minche juego feo No, no, no La verdad Solar Mucho gusto Qué bien Ojalá no sigas Veas nuevos Streams Que tenemos mucho contenido Y la neta Sí Estuvo culero Javi se rompió A Mimir Dice A Bitofi Amigos Patricio se vengó Porque soy Team Godzilla Sí ¿Y a poco Patricio Es Team King Kong? Bueno, no me sorprende Estamos diciendo Que chapa Pero me decepciono Todos Todos aquí son Todos los hermanos Somos equipo Godzilla Sí Pues sí Y si no Pues ya sabemos A quién le toca hacer Pero Pero a Sal no le gusta Godzilla gordo Le gusta Godzilla del 2000 Godzilla del 2000 Ambos me gustan Sí, son padres A huevo perro Dice Aunque borraron a Godzilla Del 2000 del cano Es del 98 Es del 98 ¿No? 90 y tantos Pero se le conoce Como Godzilla del 2000 Y no es mi tía Es Team Chango Híjole Oh my god Híjole Se le va a matar Cuando se la voy No se vuelve a recibir Fútbol Mira Ser Team Kong Es literal ser un simp ¿Qué pasó? Me acordé del chiste Ya Este cabrón Ya estamos jugando Sé como vos Sponja ríndose del número 24 Avisen Avisen Ya Ya estamos jugando Oh Oh No Te odio No Y no me tocó No me tocó con el místico A ver Chicos Les puedo pedir un favor Podría nadie moverse Para ver si puedo meter un gol Yo solo Por favor Te lo suplico Quiero creer que no soy tan banco Como lo pensé Es que no sé Si es culpa de ustedes O si simplemente soy estúpido No Tala tiene estúpido Digo No Y vamos Y ayer habíamos atajado perfectamente Entre tres Y no Supéralo Team Kong Que a quien le guste Pues mal Muy mal Para empezar Mira Kong 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 es un gorila grande No nada más O sea que su arma principal Es aventar su popo Es lo que hacen los gorilas Güey Se han puto Y empiezan a lamentar Gracias eh Como Mario Ahorita Perdón amigos ¿Seguro que no eres Team Kong? Es verdad Ahí va Mira Oh Me duele Big Es como Es como Mario dijo Ay va a tirar para acá Mejor me quito Para que Para que no te acude bien Oh Perdón Sí Ahí está El algoritmo me asustó Algoritmo Es culpa del algoritmo De YouTube De YouTube Vas banana Vas banana Rífate banana Dice No Se la lleva el místico Se la llevó Se la lleva ahí En su cabecita No No puede ser No Vístico Y No Yo traté De Quitarla No fue mi culpa Dice Kong Kong Es un rey Perros La pincha lagartija Solo es nuclear No Es cierto Es Es un dios Es un dios Tiene 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 La lagartija Es un dios Mira Simplemente Pon un gorila A pelear contra un cocodrilo Que lanza rayos Güey ¿Quién gana? Pero Si eres una lagartija Digo El cocodrilo Está en el agua Es que si lanza rayos El gorilo Se puede electrocutar Creo que No 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 sé Güey O sea Donde sea Se lo putea No pero No en la tierra Bueno no Depende Si está en la tierra Usa rayos Bueno Creo que Creo que Ah vale Chingada verga Perdón Continúa Chingada verga Güey 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 Perdón Perdón Se continúa Ahí está Mira Si yo fuera el encargado De la sala Ya habría aplicado La de Banearlo Baneame esta Es muy bueno Ahí va Ahí va Ahí va Ay pene Bueno Bueno Al chile Godzilla Gana Si El hombre Lanza rayos El hombre Ah ya notó No puede ser Ya notó Y su wife Es una mariposota Ajá Es que chido Güey Este Ya hablamos Se puede revivir Varias veces Exacto Y hay una película animada Donde es muy gigante Y se vuelve meca Ajá Tiene un cómic Donde se va al infierno Godzilla Aparte Godzilla Es su padre responsable Tiene un hijo Y lo educa Y lo viste Y todo Mientras destruye El planeta Exacto Todavía te da el tiempo De pasarte El tiempo de calidad Con su hijo Enseñar el oficio No seas mamón No seas mamón Ah que poca Ahí el panty medias Me estaba trolleando No Ser equipo motra Es como ser equipo Es como De Suiza Ser equipo suiza O sea Cómo Cómo está eso Es que no le vas a nadie Eres motra Le vas a la bariposa Enchilada suiza Le vas al mariposón Sí es como Mariposo Irle a motra Es como irle a México O sea cómo Como pues así como De a quién le vas De equipos de México Y es como Ah pues yo le voy a México Cuando sale el mundial Yo le voy a México O sea Cha Provecho No sé si fue eructo O quería formular una idea Que no salió Creo que quería Creo que quería formular Una idea No pues nada más Fue cuando no completas El chale Es como Cha Y ya Y eructo Y Mario eructo Mario eructo No yo te arrepiento De que salta a costa No todos están saltando Ahí con la pelota No 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 te amiste Ah Su madre El Victory He estado aquí Estoy teniendo Serios problemas personales Por eso no hablo mucho Suerte Victory Suerte Mucha suerte Ánimo Sí Reza a la Godzilla Si eres Si eres Team Kong Planteate Cambiar de equipo Tal vez ese sea el problema De hecho A las nenas Les gusta Oh 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 El poder De Go Banana le dio Un empujón trasero Y Aquí Banana podía picar Y si fallaba Javi Yo ahí venía sobres Exacto Vamos bien hecho Banana Ahí va la remontada Va la remontada Exacto Ya vamos a empezar a ganar Vamos equipo Es que es que la Ah no mames Ahí va Ahí va el místico Siempre va el místico Ah pinche místico Ahí viene güey Estoy de cabeza Ahí viene el chile que te mantiene Y en la cama te entretiene Güey Que pedo con tu verso de prima Es que es una canción Nerfea Nerfea al adversario güey Se queda como Que pedo Que está pasando Los isca Déjame insultar a tu equipo Pantimedias Ajá Maldita sea Pantimedias Este es mi equipo Ah pero cuando me andes Me andes chingando a mí Ay no que chistosito estás Mario Pues chinga a tu madre Oh Dijo la palabra Yo viste como me habla güey Yo viste como me habla Mira Con quien me estás acusando Madre Mira Madre no es la que engendra güey No es la que te voy a partir Ay güey no mames Tú no eres No eres rey Vamos Vamos Bueno se llama ¿Por qué de repente habló como Forrest Gump No sé Me salió un Un La pubertad Exacto ¿Dónde está el teniente Dan? No Gol Ah no Todavía no Todavía no No van a pasar de 7 No van a pasar de 7 Esos fueron como 4 goles Ahí fallado Ah nada más Ahí viene el místico güey El místico Vamos Vamos No ya Ya son 10 segundos Si se puede De chingada Madre Ah lo que necesitamos es tu negatividad Todavía sigue Todavía sigue Todavía sigue el partido güey Todavía no puede meter Y si Ya me voy a calmar Voy a dejar en paz A bebé Kang 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 baby Kang baby Este Que Que feo Que sea así Este Místico Si la verdad Porque este es el equivalente Cuando alguien va a tu casa Ajá Y se orina Y se ha hecho tu mujer Bueno Ah No 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 es cierto Ay Dios Bueno Nos acabó Muchas gracias a todos Por seguirnos En esta Bonita transmisión El líder del grupo Se fue Todos nos vamos Dice Bueno A mi respeto Al místico Si la neta Místico Estás bien roto Y más Porque estás En BR En BR Estás bueno Con tu paquetaxo En BR Con el paquetaxo Damn Pero bueno A ver si no termina Todo mareado Porque imagínate Está viendo Todas las volteretas Que hace así Matardice Dice A Salud Gracias Matardice Salud Ya casi me acabé Mi whisky Ya prácticamente me acabé Voy a servirme más Salud Rico Mañana repetición En Xvideos Uf Sí exacto Nos vemos en los comentarios Del video de Xvideos Super wholesome Ay Nos vemos Este Johnny O Mystic Mystic Y no Es Es un cabrón Es un cabrón Por favor síguenos Al menos que tenemos Asco Que apestamos Pero A ver Mario Danos una despedida Ya 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 se despedieron De todo Ya Ya es noche Wey Ya Ya Nos vemos en el siguiente episodio De Xvideos Donde tal vez Y solo tal vez Mystic Se ha derrotado Se ha nerfeado Por La vida Por su paquetaxo Arriba equipo Godzilla Y arriba a Team Godzilla Siempre arriba Godzilla Siempre arriba Y a todos los que jugaron Con nosotros Y a todos los que nos vieron En el stream Desde las sombras Y en el chalud Salud Va a tardar Nos vemos Adiós chavos Se lo lavan Y se lo cuidan Y déjense ahí Déjense ahí por favor Órale Bye Bye